Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Zorman, el gamer. Ningún juego se me resiste. 1999, 22 de septiembre. Sale un videojuego. Un videojuego épico, un videojuego. Que para muchos es uno de los mejores videojuegos de la historia de una saga tan peculiar y tan aclamada como es Resident Evil. Para otros tanto no tanto. Pero sin lugar a dudas es un gran videojuego. Continuamos con la aventura de Jill Valentine. Aunque se ha arreglado un poquito. Quizás se arregló para una fiesta, no lo sabemos. Pero le pilló completamente desprevenida todo el caos que ocurrió aquel día en Raccoon City. Aquel día que todo se vino pasas arriba. Resident Evil 3 Nemesis. Aquí pone promoción limitada, poca broma. Vamos a sacarlo y vamos a olerlo y disfrutarlo. Tras sobrevivir al espeluznante desastre en el laboratorio de la mansión, Jill Valentine demite The Stars y promete abandonar Raccoon City. Pero a medida que pierde el control de los acontecimientos, se verá atrapada por hordas de zombies caníbales, horribles mutantes y una nueva némesis implacable. Deberías jugar los minijuegos del Resident 2, son 3 en total, e iniciar Resident 3 mañana. Pero el público ha hablado mañana, Villano. El público ha hablado y quiere que juguemos al Resident Evil 3. Así que comenzaremos con Resident Evil 3. Es viernes, es perdón, es sábado por la noche. Y a tope. Entiendo, Villano, pero... Vamos al Resident Evil 3. Una vez más, Jill tendrá que recurrir a la astucia y a la fuerza bruta para escapar. Pronto descubrirá que el horror creado en el laboratorio biotecnológico de la compañía Hombrella Corporation es aún más temible de lo que había imaginado. Buen prólogo. Pero vamos a leer el prólogo oficial, página 6. El prólogo oficial del libreto. Ya ha pasado un mes y medio desde el incidente. Ya ha llegado septiembre Raccoon City, una pequeña ciudad industrial del corazón de América. La gente comienza a olvidar el caos de la mansión, mientras sus vidas vuelven a la normalidad. El extraño suceso tuvo lugar en las montañas Arclight, la destrucción del grupo especial Stars, el laboratorio secreto de armas biológicas de la compañía Hombrella, oculto en una antigua mansión. El poder del virus T, que transforma humanos y animales en horribles monstruos. ¿Cómo ha podido suceder todo esto en esta ciudad? La gente no cree lo que los supervivientes cuentan. Las historias de increíbles vivencias, extrañas armas biológicas y zombies escapan a la imaginación de estas gentes. Los supervivientes del equipo Stars se marcharon a Europa, incluso antes de que en la ciudad se conociesen los detalles de lo que había sucedido. Esperaban que la pesadilla hubiera terminado, pero volvía a ocurrir. De pronto, se sucedieron unos inexplicables asesinatos y una extraña enfermedad empezó a extenderse por los vecindarios. El virus T había llegado a la ciudad. La plaga llegó discretamente y convirtió a los despreocupados ciudadanos en monstruos. La gente maldijo su estupidez, pero la pesadilla acababa de comenzar. El futuro estaba fuera de control. Raccoon City estaba al borde del colapso. A la ciudad no llegó el virus T, llegó el virus G. Se supone, ¿no? Que era lo que se estaban llevando las fuerzas especiales de Umbrella del laboratorio de Birkin. Y cuando Birkin los mató, se les cayó todas las cápsulas del virus G, todas las muestras. Las ratas se las comieron y después las ratas infectaron del virus G al resto de personas. O sea que realmente es el virus G el que infectó a todos los que están, ¿no? ¿O me equivoco? O el virus G es una muestra diferente que es la que convierte a los humanos en algo ya en plan super mega épico. Sí, sí, los juegos son originales, ¿eh, gente? Y también lo estoy jugando a una tele de tubo. Y también lo estoy jugando a una tele de tubo. Muy épica, de hecho. De las mejores teles de tubo que hay en el mercado. Sí, sí, los juegos son originales, ¿no? La advertencia de este juego contiene escenas sangrientas y violentas explícitas. ¡Qué me gusta girar la televisión! ¡Qué hermoso es girar la televisión! ¡Tengo la cama encima de la tele! ¡Ay, qué hermosa tele de tubo tengo! ¡Más moderna que muchas tele de este año! ¡Decime qué tele se puede girar a día de hoy! ¡Decime qué tele se puede girar con el mando! Mejor no juegues, es muy violento. ¿Lo quitamos entonces? En modo fácil, ¿ok? Nos importa, para que sea más ameno y podamos entender mejor el lore y demás, ¿vale? En modo fácil, nos importa, ¿no? Así nos centramos un poquito en el lore. Podemos leer los documentos, no vamos a ir tan agobiados, ¿vale? Ok. Perfecto. Entendía que ponga yo un juego en fácil. De verdad, ¿eh? Que lo digo en serio, lo dije la otra vez y lo digo en serio. Os podéis de suscribir todos, podéis cancelar la suscripción para siempre. Yo era ganador de tu tema. Ahora quiero un hijo con mujer y sigo disfrutando de tu contenido. Te le vemos mucho. Cérticos en saluditos, amigo. Nadie se atrevía a contrariarles y esa falta de fuerza terminaría conduciéndole a su destrucción. Supongo que tenían que sufrir las consecuencias de sus acciones, pero no había perdón. Ojalá tuvieran el valor de luchar. Pero es cierto que una vez que la rueda ha comenzado a girar, no hay nada que la pueda ganar. Nada. Era la última oportunidad de Raccoon City. Y mi última oportunidad. Mi última, mi única escapatoria. La verdad es que se vistió así tan mona. Para matar zombies, ¿eh? No está a Magic Ballanty. Buah, esta sí que es épica. Esta intro es ya ultra mega épica. ¡Bien! Los sentidos, la una de las escalas. ¡Viva! 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 de verdad esto es demasiado épico la música es la polla es que está súper bien plasmado la angustia de la lucha que tuvieron para intentar controlar la ciudad y acabar con la catombe zombie esa es mi última oportunidad esta es la única escapatoria esta intro sí que es completamente fuera de serie presentación épica de jayle vale hola buenas nos vemos no pinta bien dime que esa puerta está abierta pues ha caído ha faltado poco uy manos no 28 de septiembre de día 28 de septiembre de día los monstruos han tomado la ciudad de alguna manera sigo viva de eso sabes mucho amiga y el valentine por mucho que hayas dejado el cuerpo de los stars eso lo tienes en la sangre ya has vivido esta experiencia una vez lo tiene más fácil que el lío bien tenemos que salir de aquí ¿de qué crees que estás hablando? acabo de perder a mi hija ahí fuera ¿cómo se atreva a decirme que vuelva a salir? siento lo de su hija pero no vamos a rescatarla tenemos que salir de aquí no yo no me muevo de aquí prefiero morir de hambre aquí a ser devorado por uno de esos zombis más duos así que déjame en paz eso lo dices ahora trata que te empieza a entrar hambre de verdad muy bien empezamos ese tipo no se le ve muy guerrero vamos a tener que arreglarnos las olas vale uy tengo un montón de cosas en el inventario ok he visto algo he visto algo mi vista al inicio he visto algo vale sin más no lo vamos a utilizar así que a no ser que se nos complique vale esta es la oficina esto parece que estamos en una especie de fábrica ¿no? hermosa música de relax y ahora almacén vale esto será para seguir de aquí hermosa música de relax aquí voy a guardar más porque de este no me acuerdo tanto de este me acuerdo bastante regulero esto eran guías de como bueno instrucciones del juego y tal y estos cacharros para para fabricar munición y estos para fabricar munición pero necesito el cacharro que teníamos ahí creo ¿algo más por aquí? libro de vales de reparto hay varios problemas clasificados vale una tinta de momento no vamos a guardar obviamente estamos bien estamos chévere hay mierda ahora han cambiado el orden de lo de comprobar y combinar vale 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 lo suyo sería salir de aquí lo antes posible y si puede ser descubrir qué cojones está pasando en la ciudad porque Gil Valentine no tiene ni idea ya necesita más esta llave la rechaza sí la rechazo no quiero saber nada de ella no acuerdo de nada pequeño detalle diferencia entre 2 y 3 puede bajar algunas escaleras sin tener que pulsar el botón y que automáticamente baje las escaleras aquí ya las baja a tiempo real mientras estás jugando vale coño es la verdad quédate no puedo pasar yo no puedo pasar así ni de coña voy a morir voy a morir no este experimento ha sido un poco extraño no me dejan pasar no 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 voy a empezar de nuevo no no voy a empezar de nuevo creía que podía estoy muerto estoy muerto creía que podía hacer eso yo creía creía que podía hacer eso tío porque me acuerdo que ahí hay un millón de zombies pero no sabía que era todo tan estrecho no vuelvo a tirar de memoria porque mi memoria de este juego no funciona no funciona la memoria de este juego ha estado guapo ha estado guapo ha estado guapo la aventura vale no 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 que yo que quería coger lo que hay ahí dentro y quería pirarme porque recuerdo la mierda de memoria que tengo me dice que ahí había un montón de zombies que había un objeto que coger y que a esa sala no tenías que volver nunca pero creía que la puñetera sala era más grande tío el pasillo ese creía que era más grande me he metido y ya se me ha ido la olla vale no me vuelvo a pasar no vuelvo a confiar en mi memoria vamos a jugar a ese juego como si fuera la primera vez mi memoria me traiciona ok empezamos de nuevo no habéis visto nada esto que acaba de ocurrir no ha sido nada lo ponemos en modo fácil no hay problema no ha pasado aquí nada no habéis visto nada no habéis visto nada adiós a la vida adiós al hogar esta es mi última oportunidad de vivir vale hacemos nuestra primera run nuestra primera run no recuerdo que ha pasado los últimos 10 minutos de mi vida he tenido como una especie de no sé ahora he tenido que gastar una bala más por no acercarme he tenido una especie de cosa rara en el cerebro es como que los últimos 10 minutos de mi vida se han borrado tío bueno vamos a jugar por primera vez al Resident Evil 3 todo lo vimos nadie ha visto nada y a quien lo haya visto le baneo alguien lo ha visto quien es el valiente quien es el valiente quien es el valiente vale berserkogumi ahí está así me gusta ver qué quien tiene clip no existen los clips deshabilitar los clips por favor los voy a borrar todos soy ciego de hecho bien me alegro que sea ciego me cae mejor la gente ciega ¿qué digo? tío nadie ha visto nada así me gusta bien bien vale estamos jugando un juego que no me acuerdo de nada efectivamente tengo recuerdos vagos y la única vez que he intentado tirar de recuerdos me ha traicionado tanto que me ha destrozado me ha matado insta así que nada pero no va a haber rescate tenemos que salir de aquí no no voy a cualquier lugar cacao vale ¿dónde tengo que ir? no sé voy a probar por este camino a ver si hay algo a ver uy esto que es unas balas uy qué suerte sí que son unas balas de verdad no habrá un spray por aquí me vendría un spray aquí a la derecha anda coño qué suerte no me acordaba de nada de esto vale creo que hay que salir de aquí qué gusto eh lo de no tener que darle a la X para subir un avance tecnológico sin igual ojalá que hubiese una llave y dos botes de pólvora tipo A eso sería la polla pero no creo coño una llave y un baúl y una máquina de escribir ¿qué no? una polvora vamos ¡Qué bueno! Vale. Todo controlado. ¿Qué es eso que dice? Ah, no me da cuenta. Pero si te refieres a la máquina esa que parece una máquina de lanzar rayos extraña, es una máquina para mezclar pólvora. Y convertirla en algún tipo de munición. Vale. Empezamos. Abajo brillaba todavía. ¿Había algo que brillaba? OSF. Un pasillo lleno de sombra. Ah, la cinta. Es verdad, la cinta. Bueno. Bueno. Sobreviviremos. Vale, soy superdotado. Voy a hacer algo de superdotado. Ya que no funcionó mi primera estrategia, que era una estrategia bien estudiada. Bien pensada. Más de dos semanas forjando la estrategia. Dedicándole ocho horas al día de estudios. Vamos a probar el plan B. Salir y entrar. No, seguimos en la misma. Salí, salí, salí. Mucho mejor. Oh. Nice. Da igual. Un mordisquito no pasa nada. Vale, vale, ve. Coño. Hay hierbas aquí. Coño, que corren. Corren mucho. Dale vida, dale vida. Dale vida, Gilbalantine. Uy, la verdad es que corre bastante, Gil. Vale. Bien, mejor que antes. Un poquito mejor. Ok, para aquí no lo sé. No me acuerdo de nada, tío. No me acuerdo de la ciudad. Coño, 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 coño. Eh, por fin. Aquí metieron eso. Aquí metieron el hueu, 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 hueu. Vale. El giro épico. Se ha cerrado del otro lado. Vale. No encuentro la forma de abrirlo. Eh, que hay por aquí, que hay por aquí, que hay por aquí, que hay por aquí. No hay nada, ¿no? El giro y por locales, bla, bla, bla. Eh, alguien está sufriendo. La puerta de la botella está cerrada. Epiquísimo, eh. Se acaban de cargar. Se nota vivo absolutamente todo. Se nota que todavía hay gente por ahí, intentando escapar del horror. Creo que voy a volver, eh, porque tengo ya muchas hierbas. No tengo hueco. Pero está bien, las voy a necesitar. Sí, ahora cojo el mapa, lo he visto, lo he visto. Eso no tiene nada, ¿no? De hecho me va a morder. Me vuelvo a cometer el mismo error que en Resident Evil 1. Vale, vamos bien. Qué poco pega esta puerta en medio de una ciudad, tío. Parece que vas a entrar al museo de... Del terror medieval. Eh. Ojo. Ojo con Brad. Ese era Brad, claramente. Como si no lo reconociese. Mi amigo Brad. Con el que vivimos tantas aventuras en esa mansión de verano. Y que nos rescató un helicóptero. No, Brad. Dios. La has mordido. Hay que ayudar a Brad, rápido. Hay que ayudarle. Brad, sal... Te... Te ayudaré. Te salvaré. Aquí munición. Te salvaré, Brad. La estantería está llena de botellas de bourbon. ¿Quieres bourbon, Brad? Madre mía, las mataste justo cuando te iba a salvar. Brad, aguanta. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie hace algo sobre esto? No sabía que... ...la policía no está preparada para una situación como esta. ¿Qué podrían hacer? Escucha. Vamos a morir los dos. ¿Quién? Verás. Busca a los miembros de Stars. No hay escapatoria. ¿De quién está hablando? Perdona por haber hecho lo que he hecho. Y por haber dejado a Brad en la estacada. Pero, gente... Me acordaba de que no hacía falta salvar a Brad y me venía arriba. No puedo joder. Grande. Chevy Stark. Saluditos y muchas gracias por el Prime. Bienvenido, Chevy Stark. La voz original de Brad es un amor de persona. La conocí año pasado. ¿En serio, Rebeca? Ostras. Qué bueno, ¿no? A ver, tengo un mechero y tengo una gasolina mechero. Ya tengo mechero. Ahí hay algo, ¿no? ¿Eso qué es? Postal de la Torre del Reloj. Una posta ilustrada con la Torre del Reloj. La siguiente explicación está impresa por detrás. Un lugar decisivo. La Torre del Reloj de Saint Michael. La verdad es que Brad cae muy bien. Es de estos personajes ultra-mega secundarios. Que caen realmente bien. Siempre nos ha ayudado mucho. Y tuvo mucha paciencia con nosotros en la mansión. Esto hay que decirlo. O sea, yo me hubiera ido. Yo soy Brad y me hubiera pirado. Hace 200 años. Vale, tenemos un mechero. No sé para qué sirve el mechero. Pero sé que había unos caminos que no he visitado. A ver, vamos a mirar el mapa. ¿Cómo es el mapa? ¿Hay algún botón para el mapa? Vale, creo que tengo que hacerlo del menú. Vamos a pensar. La boutique está cerrada. La boutique tiene pinta que es para cambiar el traje. Vale, vamos a ver. Si volvemos por ahí. Ok, si vamos por ahí. Vale, sí. Vamos mejor por aquí. Que además no quiero volver por el sitio donde me mataron. ¿Qué me mataron? ¿Me mataron? ¿Me han matado? ¿Qué estoy hablando? Estaba perdido ahí. Tío, me siento sucio. ¿Por qué no estoy matando a zombis? Este juego trata de matar zombis. ¿Por qué juego al pilla-pilla? Esquivando a todos. ¿Qué cojones estoy haciendo? Este juego va de matar monstruos, tío. Estoy aquí jugando al pilla-pilla. Este está aquí más empanado. ¡No, no! ¡Pero que no me podía dar! A ese, cuando vuelva, me lo cargo. No puedo evitarlo, tío. En estos juegos soy demasiado pacifista. La han atado con una cuerda y no va a abrirse. La cuerda está empapada en gas. Oh, oh, oh. Vale, calma. Aquí no me dará, ¿no? Sino un punto en el que tengo miedo de que me dé. Acercaos, acercados, acercados. Acercaos. 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 Vale. Lo voy a dejar vivo porque soy buena gente. Bueno, no estoy tan seguro de que tenga que dejaros vivos. No tendría que haberlos dejado vivos. Mierda, encima. A ver dónde se posicionan esos zombies cuando vuelva a entrar en esta habitación. Vale. Es una cuerda, la puedo quemar. Es un poco extraño, pero está empapada en gasolina. Tengo un cuchillo, también os digo. Este puzzle no tiene mucho sentido. Con un cuchillo... O sea, si usase el cuchillo y se pudiese... Estaría bien, pero es que no creo que se pueda con el cuchillo. ¿Por qué mato perros y no mato humanos? Si me caen mejor los perros que los humanos. Porque los veo más peligrosos también. ¿Por qué tenéis tantas vidas, tío? Vale, calma. Vale. Uh, tengo muchas curas. Me voy a llevar la hierba doble, porque ya esa no la puedo mezclar con roja. Y la tengo, por si acaso. En cuanto tenga un cautión naranja, la utilizo. El mechero yo creo que la puedo dejar ya, ¿no? Igual la tengo que volver a utilizar más adelante, pero no sé. Y la escopeta, obviamente, también. Aquí hay una máquina de escribir. Me voy a arrepentir, quizás, de no haber pillado la tinta. Aquí no hay tinta, supongo, ¿no? No tengo tinta. Pues nos tenemos que pirar. Literalmente no podemos grabar. Por una vez no podemos grabar porque soy tan cabezón de no haber cogido la tinta. No, no habréis, no habréis la helada, por favor. Pensad en mí. Pensad en mi felicidad. Solo Thurman es capaz de filosofar sobre la vida de un humano y un perro en pleno apocalipsis zombie. Joder, esto es cine. Grande Leon Yuma. Grande y épico Leon Yuma. Ojo, mira dónde estamos. En la comisaría de policía. Vas a pelear contra el Nemesis o vas a huir como un cobarde. ¿Somos guerreros o somos bobos? ¡BRAD, no! ¿En serio me vais a poner? No, no, es que soy unos cabrones, tío. No podéis decirme guerreros o... o cobarde. Sois unos cabrinos, tío. Y yo me va a matar, tío, si es que no tengo vida. ¡Muere, Nemesis! ¡Muere! He peleado como un verdadero guerrero. Y le he dejado claro que conmigo no se juega. Le he dado a luchar con el monstruo, ¿eh? Le he dado a luchar con el monstruo. Se rajó, no. Le he dado a luchar con el monstruo. Tontería a las mínimas. Le he dado. ¿Qué hace un zombie conduciendo un tractor? Sembrar el pánico. Lo peor es que ya se repiten los chistes. A mí me habéis dicho, ¿vas a luchar contra el monstruo o vas a huir como un cobarde? Y ponía, ¿huir o luchar contra el monstruo? Yo le he dado a luchar contra el monstruo. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? No sé. No sé qué más queréis. GG. Monstruo 0. Jill Valentine 1. Chat 0. Sormand 3. No he guardado, pobreza. Aún no he guardado, pero guarda bien. Parabéns. Alguien ha armado bien por aquí. A ver, aquí hay muchas fiestas, ¿eh? Vale, calma, calma. Vení, vení. Vení en fila, sí, señor. Ahí está. Ah, y todos en fila. Grande. Grande, hola, buenas tardes. Uy, este está muerto. Es Marvin Brana, oficial de policía. Lo han matado a los zombies. Parece tener algo en la mano. Me parece a mí que los zombies no han sido. Creo que ha sido Claire. Pero llámame loco. 24 de septiembre. Existen documentos que informan sobre un robo en el edificio municipal. Antes del amanecer, se dañó un reloj con perlas incrustadas en la puerta principal. Faltan dos de las doce piedras que decoran la esfera del reloj. Debido a la falta de oficiales disponibles por el momento, no me queda otra lección que suspender la investigación del caso afirmado Marvin Brana. Informe de 26 de septiembre. Al daré el informe de la autopsia del hombre del 45 de año. El dueño de un restaurante ha descubierto que tiene una de las piedras desaparecidas. Por lo visto, se recupió en el departamento de policía hacia las 10 a.m., donde le dispararon a muerte a los 10 minutos de haber desarrollado los síntomas. Puesto que la ciudad está actualmente bajo la ley marcial, nos vemos forzados a suspender este caso. En este momento, guardamos la piedra como prueba. Vale, hay que encontrar una de las piedras aquí. No sé de qué piedra hablan, la verdad, pero está claro que una de las piedras hay que encontrarla aquí. Oye, por cierto, esto, ¿qué coño es esto? En esta caja hay una tarjeta. Tarjeta Stars. Vale, esto será para el ordenador de la sala principal, porque me he metido muy rápido aquí, ¿no? Si los zombies tienen mucho bigote, zombie goto 2. Qué tristeza. Qué fuerte. Qué fuerte. Pues tengo que aguantar. Este era como un cierto sencillo, pero no tengo... Sí, con esta... Espera, espera, espera. Con Jill tenía ganzúa. He entrado con una contraseña numérica. Primer dígito. Vale, vamos con calma. Vamos con calma. Sí, son bigotudos, efectivamente. ¡Eh! Nuevos modelos de zombies. ¿Puedo ir por aquí? Un momento. Vamos a la sala, a la set room. Antes. Estoy lleno de... Ahí escuchaba que había unos perros o algo. Sí, aquí se me ha podrido. Bueno, ¿cuántos hombres aquí? ¿Qué? Posiblemente sea la primera vez que reciclar un escenario del juego anterior sea tan satisfactorio, tío. Yo me puse muy feliz cuando reciclaron este escenario, tío. Me puse muy, pero que muy feliz. Fata, aquí hay un documento. El Brandon de David. Me estoy volviendo loco. Todavía no me creo que esto esté ocurriendo. Ayer perdimos a otro hombre, Mayer, uno de nuestros mejores francotiradores. Me dio presa del pánico cuando los zombies nos invadieron y regresó a salvarme. Pero cuando llegó la hora de saldar mi deuda, escapé. Todavía le oigo gritar mi nombre. Todavía oigo los gritos por detrás. El sonido de la carne que se desgarra de los huesos. Estaba asustado, terrorizado. Continué la lucha por la supervivencia. Acabé con varios zombies que consiguieron atravesar las barricadas. Me colmo con whisky. Me calmo con whisky y disparo mi Mossberg. Mi Mossberg contra cualquier zombie. La escopeta es una íntima amiga. Con ella he convertido a muchos en abonos. Hemos perdido a 13 hombres, como ayer. En 3 horas discutiremos trivialidades en la sala de reuniones. Una completa pérdida de tiempo. Cuando me acabe la botella, mi vieja Mossberg convertirá un último cuerpo en abono. Por fin. Paz. Casi no puedo esperar. Nombrándome David. David. Deje por David, gente. Bien, tinta. ¿Grabamos? Más sospechoso. Guadalupe, séptimo mes, épica Guadalupe. No Guadalupe, cualquiera. No Guadalupe. 640. 800 por 640, ¿no? Guadalupe HD. Vale. Me sigo colocando la tarjeta, aunque no sé para qué. Voy a guardar. Aunque... No me hace falta, pero... No queda más nada, ¿no? No queda más nada, ¿no? Aquí en el 2 había una munición. Aquí no hay. No, porque la cogió Leon. Vale. A ver. Nuestra habilidad para esquivar sonidos. Hola, buenas tardes. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Vale. Sé que no me he podido pasar mucho por acá. Ando con nuevo laburo. Pero este es un granito de arena para el extensible. Grande Horx. Un saludito de Pico Horx. Muchas gracias, amigo. Perdónala, un gordo. Un zombie gordo. Correcto, son vigilantes. ¡No! No te he visto. Estaba escondido detrás de la pared, hijo de verga. Que estoy jugando como un verdadero pro player. Ese sí que era zombie vigilante. No soy adivino. No puedo ver a través de las paredes. Ni a través de las cámaras del juego. No, porque tiene que estar. No jodas que está. La llave está. No está, la llave está. No me jodas que he venido para acá para nada, tío. ¿Cuál es el colmo de zombie? Asistir a un concierto en vivo. Tengo que volver después, tío. Tengo que volver. ¡Hombre, tu producción es grande, Toast! Épico, Toast. Saluditos, amigos. Y saluditos a todos los que vienen de parte de Toast. Mi antiguo compañero de piso. Pascu Twitch. Es que de verdad, es que son muy malos, tío. Son muy malos chistes. Ya te va la vida, Toast. Espero que vaya guay. Espero que vaya chévere. Ahora tenemos que buscar una llave Starz. Y, bueno, es que me he metido aquí muy rápido. Supongo que la llave Starz tiene que estar. La llave Starz tiene que estar. Es que toca todos los huevos, tío. Soy buenísimo. Soy un guerrero. Tío. Vale, escucho perros. Son perros, correcto. Tengo un oído. Pudo identificar al enemigo. Pudo identificar al enemigo solamente con sus pasos. Con sus pasitos de patita hueca. Con sus pezuñas. Aquí hay cosas. Esta es la mía. Bueno, voy a hacer una colección de tarjetas. En este exceso de los chistes de zombies son bienvenidos. Qué tristeza. Algo me dice que la tarjeta de Brad era para ahorrar tiempo, tío. Estoy en lo cierto. No voy a coger porque igual me faltan. Estoy en lo cierto, gente, que la tarjeta de Brad solamente era para ahorrar tiempo. Me echaron la chimenea. Ha sido un buen chivatazo, eh. Porque lo hubiera dejado. Pues soy súper dotado. No he caído. Pero me gusta. Me gusta porque eso es síntoma de que no me... No puedo hacer nada con la chimenea. Me echaron la chimenea. ¿Por qué? ¿Por qué me decís cosas extrañas? Me gusta porque eso significa que no me acuerdo de nada realmente. Que mi memoria tan lamentable está para lo bueno y para lo malo. Un momento, un momento. Por aquí no puedo ir. Estaba... Bueno, vamos. Ya que estamos, vamos a ir hasta el final. Vale. Es que no... Es que no... Es que no, tío. Es que no. Vale. Tengo que dar la vuelta por la sala de... Vaya paliza, tío. Lo peor de todo es que tengo como un millón de objetos. Me cogen, tío. Me da igual. Me da igual. Gracias por jugar esta joya. Saludos desde Monterrey, México. Te quiero mucho. Grande, Eric MTV. Grande. Yo también te quiero, amigo. Yo también te quiero. Esos zombies tienen las manos grandes, son Shabs. Sí. Posiblemente lo sean. Posiblemente lo sean. Porque además son tan guapos como vosotros. Es broma, es broma. Ellos son horrorosos. Los otros sois muy hermosos. Grande Ga... Gauni. Grande Gauni. Perdonad que lea mal vuestros nombres, pero es que... Desde esta perspectiva tengo muy lejos el chat. ¿Cuál utilizo? ¿El de la tarjeta de Jill o la tarjeta de Brad? Me gusta hacerme pasar por la gente. O utilizo las dos a la vez. Esos zombies son bien feos. ¿Estás de un momento? 4, 3, 1, 2. En la sala de evidencia. Y aquí hay una comisaría. Una comisaría no, hay un mapa. Vale. Todo lo que he hecho. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. También puede decirse 43, 12. O, 4, 3, 1, 2. O, 4, 3, 2. Ya está, ya no se puede decir, ¿no? O, 4, 3, 2. Creo que ya no hay más forma de decirlo. ¿Dónde estaba? Ah, por aquí, ¿no? No, esta es la de la ganzúa. La de la llave está atrás. 4. No, 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 no. Salir. 4. 4, 3, 1, 2. A buenas horas. A buenas horas, tío. Ya tengo que volver a la habitación safe. 4, 1, 2, 3. ¿Sois bobos? 23, 42. Soy súper graciosos. Me intentáis liar, ¿verdad? ¿Y yo qué dices? Maldita fea zorra. Vale, que llega a estar. Es que esto es una mierda. Es que esto es una mierda. Vale, calma. Calma. Que no, tío. Que no tiene sentido. Que no tiene sentido, tío. Que no me tendría que haber dado. Es que cuando no me tienen que dar, tío, no entiendo. No tengo más hierbas verdes. He acabado todas las hierbas verdes. Porque las he mezclado entre sí. Es que ibas con la X. Y guarda. No, no voy a guardar. Es que ibas con la X. ¿Cómo que esquivo con la X? No, no entiendo. Mira, me acaban de morder por... Mira, paso. Paso. Yo soy de la vieja usanza. Con la X esquivo zombie. Es que no entiendo cómo se esquiva. A ver, sé que había un botón para esquivar zombie. Lo sé porque me acuerdo. Pero no me acuerdo cómo se esquivaba. Sí, lo de a media vuelta, sí. Era R1. El R1 puede ser. Ah, mira. Con el L1. Es que no probamos. El L1 puede ser. No sé. Necesita más este. A ver, vale. No lo sé. Igual si lo miro en el manual. Este es el mismo apuntado normal. Vale, vale. Grande, Rebeca. Pero es como casi el zombie encima tuya, ¿vale? Vale. Ya lo comprobaré. Los parrys se me dan bien. Ahí sí, me subamos. Creo que hemos venido aquí solamente para coger la ganzúa. Bueno, ¿y esto? Ya que lo hemos visto. Está bien. Esto no me gusta porque no creo que lo utilice. Pero... Es la mesa de Rebeca, novato del equipo Stars. Grande, Rebeca. Y si vuelvo a mirar el despacho de Wesker 40 veces... Aquí no se puede, ¿no? Aquí no se puede ni de coña, ¿verdad? Qué épica estoy, ¿eh? Estoy guapa. Bueno, ok. Vámonos. Vámonos de aquí. Es suficiente. Bueno, me llevo esta munición también, lo paso. No para qué. Pero me llevo la munición. Vale, la arena de armas de Kendo. A los chicos de Star, tengo buenas noticias para vosotros de mi hermano Joe. Ha terminado la nueva pistola de uso oficial. Es la M9-2F Stars. Especial, pero... Es la ya más pilo de Samurai. Es la más equilibrada de las armas acostumbradas de Kendo. Joe dijo... Si no le dais al objetivo con esto, tendría que llevar un chupador en lugar de un arma en la pistolera. Repartirán los productos con los documentos apropiados. Estoy seguro de que os sorprenderá ver las excelentes piezas que se utilizarán para la M9-2F. Sé que queréis darle las gracias a la buena gente que lo ha desarrollado. Sinceramente, Robert Kendo. Tiene de dar más Kendo. Max. Ojo. Venga, venga, ha acabado con esto. No quedan prohibientes. Aquí, Carlos. Envía una unidad de refuerzo. Vale. 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 Gente, si digo alguna barbaridad cuando me coge un zombie o algo así, pensad también que soy así, de verdad. No puedo evitarlo. A mí me gustaría que no me saliese. Me gustaría ser más chill. Me gustaría ser más... Pero es que cuando me... En los videojuegos, cuando me atacan o me matan, me sale lo peor de mí. Se ha escuchado un ruido de una ventana. Se ha escuchado un ruido de una ventana. A veces me lo guardo para adentro, pero otras veces no puedo. Sale lo peor de mí. ¡No! Vale, calma. En el menú estamos seguros. En el menú estamos seguros. Tranquilidad. Vamos a pensar. Tenemos espacio en el inventario. Vale, vamos. Vamos, Rayo. Lo bueno es que se han ido los zombies. Podría haberme ido a... Podría haber ido perfectamente... A guardar objetos. Tiene un bazooka. ¿Habéis dado cuenta que tiene un bazooka? Este también se va a abrir cerraduras con la ganzúa. Vale. Me persigue, ¿eh? Literalmente me persigue por todos lados. Te dije que no puedes correr por siempre. Moajajajaja. Sí que voy a poder. Sí que voy a poder. Confiad. Voy a poder correr por siempre. Bueno, ha sido un placer volverte a ver. Comisaría policía. Hace tiempo que no te veía. Nos vamos. Tengo lo que quería. Que era una ganzúa. Pero no sé para qué quiero la ganzúa. Un momento. No, ¿verdad? Uh. He abierto esta puerta. Espérate. Me da la sensación de que me estoy olvidando cosas muy épicas por detrás. Tendré que volver. Vamos a pensar. ¿Me he dejado algo? Sí, está la puerta esa. Oficina de ventas. Siento para lo contrario. ¿En la oficina de ventas qué hay, tío? No, la oficina de ventas es el principio del juego, ¿no? ¿O no? No. La oficina de ventas no sé qué ver. Ahora vamos a intentar investigar. El principio del juego es este. Aquí está la boutique. No hemos entrado, pero creo que la boutique es simplemente para cambiar el traje. Lo han cerrado. La oficina de ventas es el. Sea lo que sea. Aquí no nos vamos a dejar nada. O sea, que seguramente no tengamos ni siquiera que volver a donde el tío se encerró en el camión. Pero me suena que podías volver. Vamos a seguir para adelante. Sí, sé que te dan cositas, Andy. Pero no me la voy a jugar. Está muy roto el M6. Ya me va a costar pasarme a jugar así, tal cual. He visto algo, ¿eh? He visto algo que ha salido de esa ventana y no me ha gustado un pelo. Uy, usted intentaba ver. Tiene algo en la mano. Diario de un mercenario. 1 de septiembre, tras 6 meses de duro entrenamiento, vuelvo a estar en forma. Era un buen soldado, pero ordenaron mi ejecución sin dar explicaciones. Me torturaron y me obligaron a hacer una confesión falsa. Pero la mañana de mi ejecución ocurrió un milagro. Los superiores me concedieron una segunda oportunidad para vivir. Tuve unas vacaciones cortas y volví al cuartel general. Parece que mi unidad VCS se ha puesto en acción. Un breve mantiene su propia unidad paramilitar para contraatacar al terrorismo corporativo y el secuestro de personalidades famosas. Además, tienen hombres especializados en asuntos de productos ilegales. Yo soy uno de ellos. Ya está amaneciendo, pero aún no nos arrastramos en esta pesadilla. No tenemos provisiones de ningún tipo. Los zombies caminan por las calles y se alimentan de carne humana. Si tuviera que volver a elegir, optaría por la ejecución. El corredor de la muerte era la gloria comparado con esto. Elegí apretar el gatillo yo mismo con la esperanza de que mi cadáver no volviera a la vida. Eres mercenario. Todos están de acuerdo en que prefieren morir a ser convertidos en zombies. Yo es que de verdad que no lo tengo tan claro. Bueno, pues unos mercenarios que prácticamente le iban a ejecutar, pero le dieron una segunda oportunidad para meterse en esto. Esta manguera. Hay una boca de incendio. Ah, una manguera se metaba con pernos. Vale, con pernos. Necesitamos algún tipo de llave inglesa o algo, ¿no? ¡Vuala! Me voy a llevar una. Bueno, por aquí seguramente vuelva a pasar. Y hierbas azules. Por aquí puede haber algún bicho que envenena. Disparos. Se lo han comido. ¡Viva! Eh, no, es a la X. Ah, R1. ¿Cuándo morí? Tío, perro. A ver. Rebeca, re. Dejo los dos métodos de esquiva. El primero. Si están a punto de agarrarte, solo presiona apuntado R1. Si te llega un ataque, puedes mantener el apuntado y al momento de ataque, presionas en la acción. El segundo es bueno para Némesis. Ah, en el momento en el que te van a morder, por ejemplo, ¿no? En el momento en el que te van a dar el golpe. Movida, ¿eh? Por eso hay que practicarlo. Me parece que se murió a base de mordiscos en el cuello. Pues se lo comieron. Tenía una metralleta. Estaba sonando una metralleta, tío. Era ese el que estaba inflando con una metralleta. Estaba claramente sonando una metralleta, tío. No tiene la metralleta. ¿Más zombies? O sea, ¿más perros zombies? Mierda. A ver, tengo muchas balas, en verdad. No tendría que haberlos matado, tío. Es que soy bobo. Vale, este está finiquitado. Vamos a por el otro. Es que... Bueno, a ver, paso. A ver, obviamente... Ahora volvemos, un segundito. ¿Más balas? Que te den balas de 30 en 30 está muy chévere. A ver, vamos a intentar practicar todos los métodos de esquiva en cuanto guardemos la partida. De hecho, ese perro lo vamos a dejar vivo. No, pero es que un perro no me sirve. No, sí me sirve. A ver, en su edad de momento creo que va bien. A ver... Puede golpearte, ¿no? Puedes estar cagando la batería. Ah, mira. Pues mira, me lo llevo. Cabo de energía. A ver, pero mira, sin guardar y cargar, tío. Perro, ven para acá. Venga. Atácame. Atácame, cojones. Atácame, huevos. Atácame. Atácame, tío. De aquí, vengamos. A ver, tampoco me ataque sin previo aviso. Y yo. A ver. Mierda. A ver. Ahí lo he hecho bien. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuándo antes o después? Un poquito antes. Es antes. De cuando están a punto de atacarte. Es antes. Vale. Tenemos que ver exactamente el timing de cada uno de los esquives. No tiene que ser en plan parry el instante antes. Sino que tiene que ser bastante antes. Incluso antes de que salte. Por lo menos el perro. Ahora con el zombie habrá que ver cuál es el timing. Y pensar que en su época pensábamos que estos gráficos eran lo máximo. Ahora los veo y digo, ¿really? Igual. Son la polla igual. Son impresionantes. Son impresionantes. Lian Yuma. Son impresionantes. Ah, no son impresionantes. A día de hoy obviamente no. Pero. En sus días fueron una pasada. Ya estoy abusando, tío. El problema es que es el mismo botón de apuntado. Entonces cuando. Cuando no hay posibilidad de esquive. Pierdo el tiempo apuntando. Pero bueno. Bueno, tío. Habéis hecho fatal en decirme esto. Ahora voy a estar todo el tiempo con el maldito R1. Con lo que me gustan a mí los parrys, tío. No pinta bien. No pinta nada bien. Eh, ¿dónde estoy? Así. Vale. Ha estado bien. Por el otro lado no sé lo que hay. Pero tarde o temprano tendré que comprobarlo. Es mi perdición. Eh, ¿tú quién eres? Ha sido mi perdición que me hayas dicho los dos esquives, tío. Voy a perder toda la vida del mundo aquí. Haciendo esquives. Eh, a veces. Sebastián, grande. Muchas gracias por el prank, amigo. Bienvenido. Tu nombre es muy complicado de pronunciar, Sebastián. Te llamaré Sebastián y ya está. Vale, otro me lo guardo para la hierba roja. Plano aquí, tu saber. Hay un hueco donde se puede meter algo. Parece un libro, ¿no? Esto, si cojo este objeto del futuro está en nuestras manos. Ah, si lo cojo está claro. Es que no sé ni si cogerlo. Ni lo voy a coger. Está claro que o me mata porque ahí hay un relámpago, un cable suelto o no me deja pasar. Vamos a esperarnos. Un restaurante. Dijeron algo de que alguien estaba a trinchar en un restaurante que podía tener la otra pieza, ¿no? De lo del reloj. Uf, un restaurante, tío. Está entrando hambre. Guía de la ciudad. Guía de la ciudad. Los caminos de nuestra ciudad. Queridos ciudadanos, le doy las gracias a los amables y generosos trabajadores de Umbrella Inc. Esta es una ciudad abierta y pacífica. Las grandes donaciones de Umbrella Inc. se han utilizado en obras benéficas. Creación de servicios públicos y para ayudar a mantener la paz de los ciudadanos. En el 92 cumplí mi quinto año como alcalde de esta bella ciudad. Fue entonces cuando, gracias a muchas donaciones y duro trabajo, la ciudad pudo reconstruir el ayuntamiento y crear un hospital con los últimos adelantos. En honor a estas buenas acciones, me premiaron con una gran estatua ese mismo año. ¡Qué humilde! Dicha estatua se encuentra en el ayuntamiento. Llegué a esta ciudad como ingeniero hace más de 35 años. Contribuí a las instalaciones de sistemas eléctricos y de teleféricos. Les prometí continuar con la tradición de esta bella ciudad y dedicaré mi vida para que prospere. El alcalde de la ciudad, Michael Warren, guía de la ciudad. Michael Warren, que sepan que han matado a tu hija y dan disecado. ¡Que lo sepas, amigo! Está sonando algo, ¿eh? ¡Uy! Ahí hay gas suelto. Es un escape de gas inflamable. Si le meto un disparo, ¿pasará algo? Es de algún cierme, cago. Vale. Necesito la gas suelto. ¿What? ¿Está muerto, no? Sí, está muerto. Me he disparado por si acaso, pero bueno. Bueno, desde aquí tengo más libertad para disparar a los zombies, pero... ¿Debería matarlos? Yo creo que sí. Este es el típico sitio con pasillos estrechos que me voy a arrepentir si no los mato. Eh... Eh, aquí brilla alguna manivela. Vale. Manivela. Por ganzúa. Escopeta de picnic. Y hierba me la quedo. Eh... Vale. De momento no voy a guardar todavía. Voy a despejar el camino porque tiene pinta de que lo voy a necesitar. 34 horas. Marwots 43. ¿Qué te parece? Casi nada. Vení, vení. Vení, vení. Vale. Este está muerto ya. El problema es el de atrás. Se me olvida que aquí sí puedo girar un poquito más rápido. Voy a tener que entrar y salir. Lo que pasa es que cuando entro y salgo, creo que se resetea el tema de las balas, tío. Que le he metido a los zombies. Se ha ganado de posiblemente haber perdido unas cuantas balas. Bueno. Vamos a meter el... Vamos a matar al de arriba. Que no sé por qué no lo he matado antes. Quitamos este del medio. Este ha muerto. La punta automática es un poco equilibrada, ¿eh? Me facilita mucho las cosas. Otra vez, tío. Casi la lío porque se me olvida que tengo esto. Vale. Coño. ¡Que mata! Uy, por poco me come. Ahí sí. Bueno, 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 bueno. Hemos gastado muchas balas. Pero yo creo que esta es la típica zona que nos viene bien tenerla más o menos liberada, tío. Porque este es el típico sitio que es la conexión de muchas zonas. Pasillos estrechos. Y lo vamos a tener jodido. Bien, palanca. Ya vivimos con una palanca. En el juego anterior. Para ver alcantarillas. Una puerta dura. Una mujer van a quedar sobre el vámonos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquila, señorita. No soy un zombi. Me llamo Carlos. Miembro de las Fuerzas de Defensa contra Peligros Biológicos de Umbrella. ¿Cómo se llama, señorita? Jill, ¿has dicho que perteneces al ejército de Umbrella? Seguimos el camino hacia aquí para ayudar a vuestros ciudadanos. Pero la misión salió de picnic. Desde que aterrizamos. No, ni hablar. ¿Cómo me encontró? Te va a encontrar siempre, amiga Jill. Decisión. Corra al sótano o escondete en la cocina. No sé qué hacer. Corra al sótano. Cocina, ¿por qué? No me jodáis. ¿Por qué? ¿En qué jode que haya puesto cocina? A ver, este pecho es tripado. Muy bien. Una nevera. No, no, que la palmo. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, sí, claro que subo. Vale, vencamos. Dale, Carlos. Dale, 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 dale. Grande, Carlos. Te quiero. Mira, la telefónica parece estar desconectada. No hay una cosa así. Rescatar a la ciudad. ¿Qué amable de ti? ¿Qué amable de ti? Considerando que la Umbrella causó todo esto en el primer lugar, esos mentirosos. Mira, solo somos mercenarios. No hay una cosa así. No hay una cosa así. No hay tiempo para hablar. Si te piensas en mí, únete a nosotros. Pienso que lo... A ver, mejor esto que ir de lobo solitario. Vaya. No, pues mira, puedo pasar por aquí directamente. Eh, ok. La palanca servía para bajar ahí abajo. Nos ha jodido las tuberías. Ahí abajo no había nada entonces, ¿no? O había algo. No sé para qué se supone que he bajado ahí abajo. Ahí hay un cartel de R-1004. Qué curioso. No lo he visto. ¿Dónde, Andy? Sí, nos vamos a dormir todos ya, gente. En 10 minutos o 5 minutos. ¡Eh! Coño, tenía que haber. Uy. Hacemos esto y nos acostamos, ¿vale? Sí, me lo llevo, por si acaso. Pero no suelo utilizar esto. No, esto no. Si acaso cuando salga. Fotos B. En el plano de un zombie. Dice por detrás primicia. Esta foto también la hizo, ¿ven? Lo que corre el bicho y tanto que corre. Madre de Dios. Los esquives contra él va a ser bastante clave. A ver si los controlo. Hay que practicarlos. Buenas noches, Berg. ¿Quieres conectarlo? Sí. ¿Para abrir esto, quizás? No me interrumpen para protector contra el fuego. ¿Quieres conectarlo? Sí. Seguro que la primera vez que jugué a este juego fue pirata. Fue en japonés. Y el... Y si tú metías un juego en japonés... Eh... Puedo pasar por aquí. A ver si es así. Si tú pones un juego en japonés en la Play 1. Que es otro tipo de formato. Mierda. No es que no funcione. Sí que funciona. Pero se ve en blanco y negro. Y me jugué todo el juego en blanco y negro y en japonés. Pero... Fui la envidia de mis colegas porque me lo jugué mucho antes que el resto. Porque salió mucho antes en Japón que en Europa. ¿Te mato? Sí, te voy a matar. Me echo bien no cogiendo... La tinta. De momento tengo bastante munición porque tengo también mucha pólvora. ¿Hay algo más por aquí? ¿Se ha desaparecido o algo? Sí, veo ahí algo. ¿Esto es algo? Memorándum del periodista. Al fin he encontrado la prueba necesaria para demostrar que... Canibalismo enfermizo se da en esta ciudad. Es cierto que un hombre mató a gente para poder comer. Parecía como un animal feroz arrancando carne fresca. Era totalmente asqueroso. He oído rumores de que mucha gente está sufriendo esta enfermedad. Sin embargo, no se conocen aún sus causas. Otro misterio de la actual enfermedad. Tendré que investigar sobre ello. Han establecido la ley marcial sobre Raccoon City debido al canibalismo enfermizo. He perdido el contacto con los medios de fuera de la ciudad. Pero no me rendiré como periodista. No cerraré los ojos ni pasaré de largo. Tengo una obligación con la gente y con mi profesión. No creo que la enfermedad se haya extendido aún por todo el país. Pienso que esta ciudad posee la clave de su creación y de su cura. Es más, estoy seguro. Los militares han levantado un bloqueo alrededor de la ciudad. Este es ben seguro. Para evitar que los ciudadanos escapen y difundan la enfermedad. La mayor parte de ellos han muerto o han entrado en contacto con la enfermedad. Sé que lo correcto es poner la ciudad en cuarentena. Pero no puedo evitar autocomplacerme. Si me contagian o me comen, no importa. Mi destino ya está sellado. Todo lo que dejo es el periodismo. No me rendiré hasta resolver el misterio de esta enfermedad mortal. Acabo de descubrir que la enfermedad no se difunde por el aire, sino por otros medios. Grande Coward Bull Tours. Pues no sé si es de... Ven, no lo pone. Bienvenidos, amigos. Aquí hay otra foto, ¿no? Fotos, eh. Han acabado con la policía. No hay más nada por aquí, ¿no? Vámonos. ¡Coño, ¿dónde estoy? ¡No me veo! Me cago en el huevo. Me están reventando. Me he equivocado, botón. A veces le doy a la X, a veces le doy a la R1, tío. Siempre lo hago mal. ¡No me voy a la R1. No había aquí una opción en la cual salías por esa puerta trasera. Me cago en el huevo, déjame en paz, maldita sea, qué pesadilla. Vale, horario 9, bla, 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 automáticamente fuera de estas horas, aquí hay que utilizar esto, ¿verdad?, pero esto sí me acuerdo más o menos. ¿Cuántas son? Falta otra, ¿no? Parece ser que funcione, me parece suficiente para que se le funcione, falta una, falta una y la otra la tengo. Le he dado a R1, tío, le he dado a R1. A ver, vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí y vamos a practicar los movimientos con Nemesis para mañana. Si Nemesis te aventaba por la ventana del piso de arriba, pero no pasó en este caso. Es extraño entonces, ¿por qué no me ha ocurrido? ¿Será por alguna decisión que he tomado? ¿O es aleatorio? Bueno, vamos a ver. No tengo más hierbas verdes, ¿no? Entonces lo voy a mezclar la roja y ya está. No, la canzola la dejo ya. Vale. La canzola la dejo con la tinta y let's go. Vale. 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 Vale, antes de dejar esto, que lo vamos a dejar ya, vamos a… a practicar un poquito los esquives lo hemos guardado todo correcto vamos a ver si sigue saliendo no sé si lo practicamos que además la solución porque jamás lo he practicado nunca he hecho esquives he jugado al juego y me lo he pasado siempre sin hacer esquives porque fuiste primero al restaurante una edición pensar tú no no sé qué timing en el sitio que hacerlo mucho antes con huevos pero vale bastante antes es que todo es bastante antes este tipo y además se va al lado hola porque vale porque no sé bien lo entiendo bien a veces me da incluso con el esquive ahí lo ha liado ah vale es r1 y x cuando me pasa eso no me lo dijo rebeca a ver mientras corre vale ole ahí se la ha comido a veces se lo come a veces no no tiene sentido o es que tiene un ataque lento que al ser tan lento espérate lo voy a intentar una vez más tío porque me tiene me tiene ofuscado tío me tiene bastante ofuscado no no ni a mí me ir ni al huevo espérate estoy picado a ver es que tiene ataques como muy lento yo creo que es que le doy cuando hace una animación es cuando hay que darle pero creo que de todos los ataques que tiene tiene uno que es muy lento que es el que cuando le doy apunta directamente pero tengo que darle cuando está a punto de hacer el ataque un poquito más tarde a ver la primera fase es lento nemesis cuando derribas y se vuelve a parar empieza a pegar más rápido a ver vení vení vale ese es el ataque lento y ese es el ataque rápido es que es complicado porque no me jodas ah es verdad que me te iba a curar tío que estaba mal de vida tío un ataque lento y un ataque rápido tío y lo hacen a posta para que no sea tan fácil porque encontrar el timing del ataque rápido solo es muy fácil pero claro si te pones a intentar detectarlo el cerebro no te va tan rápido una última vez y ya si que nos acostamos en base a lo que pasa me voy a intentar curar tío cada vez que me golpeo porque parece como un goleiro parece como un goleiro que para algo me he preparado 44 curas te ha metido los tentáculos si me ha metido los tentáculos pero no penséis mal solamente porque sea un producto japonés y me haya metido los tentáculos y mi personaje sea femenino dejad de estar enfermos tenéis que madurar tenéis que buscaros un trabajo ya está bien ya está bien mirad a mí miradme a mí aquí estoy trabajando como un buen ciudadano levantando españa trabajando jugando jueguecitos aprended aprended a trabajar y no pensar en tentáculos eso lo tenemos que combinar no, no tengo tantas hierbas en verdad uy vale creía que cuando ah que eso te mata de una como se esquiva eso a ver eso no tiene sentido eso ya me ha cogido de nueva como que tiene un ataque que te mata de una y como se esquiva porque no creo que haya que hacer el esquive perfecto ahí no, no, no esto no me ha gustado eso no me ha gustado no tiene sentido me ha matado de una no me había golpeado estaba bien de vida ahí que hago ahí no hay sentido ahí que hago ahí me mata eso es instakill tengo que hacer el esquive ese raro lo dudo lo dudo lo hace cuando tienes poca salud pero si tengo más tengo más de la mitad de salud o es que aquí no hay cautión naranja a lo mejor aquí no hay cautión naranja me estoy columpiando no, no, ya sé que no me curé pero que es un cautión amarillo supuestamente es cautión amarillo cautión naranja a lo mejor aquí no hay cautión naranja igualmente se la ha ido la olla yo creo que aquí hay cautión ah sí, sí, qué coño que estoy en cautión naranja qué cojones sí que hay cautión naranja otra vez, tío es que es muy complicado detectar hay nada gratuitamente pero bueno es muy difícil hasta cuando das el ataque rápido y cuando das el lento, tío ahí lo he hecho bien huevos y ahí cuando te coge no sé si hay un esquive perfect raro a ver ese es el esquive perfect o cómo pero no sé cómo en qué momento hacerlo exactamente ah, bien, bien, bien no sé cuánto hacerlo exactamente pero no, que te voy a practicar no sé qué no, porque la pasión no, que te voy a practicar noice no, mejor fácil hacuma porca hijo hå iga hub 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 Ah, me la colo Está bien Me sirve Me sirve No va a ser tan fácil como que lo practique un par de veces Y ya pueda esquivarle siempre, obviamente Pero me sirve, he aprendido mucho Me falta pillarle el rollo del esquive cuando me tiene agarrado Ese esquive sí que tiene buena pinta Vale, estaba en cuidado En cuidados intensivos Tenemos que curarnos Creo que tenía un... Vale, no sé exactamente a dónde tenemos que ir ahora Pero tenemos curitas, tenemos cositas No sé dónde tenemos que ir ahora A ver Tenemos un cable de energía Que no sé para acá dónde se usa Ah, bueno, sí, tenemos que coger el... El otro... Coge todo esto La otra gema, ¿no? La otra piedra Y recordamos que ayer practicamos un poquito El tema de esquivar a Nemesis Pero No sé si me voy a acordar de ayer Casi 45 horas llevamos Nice Hola, Nemesis, ¿qué tal? Raccoon City Hall Vale, podemos entrar rápido, por favor Ahí está Ese cadáver de ahí creo que tiene algo Estoy casi seguro Pero no voy a comprobarlo Con Nemesis ahí al lado Algo obstruye la puerta al otro lado No se abre Bueno Ya se abrirá Tiene toda la pinta de que esa puerta se abrirá Hay dos caminos Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Vamos a empezar por derecha No, vamos a empezar por izquierda Siempre voy a la derecha primero ¿Qué me muerde? No, este se va a levantar Si le mete un tiro Eso es falso Después se va a levantar, tío Se tendría que poder meter un tiro Ah, coño Le he dado al R1 Ahí lo he hecho perfecto, tío No me jodas Con los zombies no sé cuándo hay que darle al R1, tío Con los zombies no tengo ni idea, tío Tengo que acostumbrarme a que ahora No, estoy jugando fatal He empezado muy bien Estoy jugando fatal En vez de irme para atrás Pero es que me estoy enfadando, tío Estoy intentando hacer los esquives Pero es que no me los hace, tío No sé cómo se hacen los esquives con los zombies, tío Voy a dejarme los esquives Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar a... Como si esto fuera un recibe normal, tío Lo de los esquives hay que practicarlo con cada uno de los monstruos Porque no está timeado, tío Lo han timeado como les ha dado la gana Entonces es en base a hacer error Hasta que sepas el punto Por lo menos el de Nemesis ya lo tengo más o menos controlado Sé cuándo hay que dar la R1 Pues los zombies no tengo ni idea Pobres perros Bueno, una muerte rápida Aunque a lo mejor no tendría... A lo mejor esto estaba ahí Para un futuro ataque zombie Toma 14 balas de escopeta Oye, dan muchas balas, ¿no? Tengo una barbaridad de balas Vale, esto no voy a explotar todavía He vuelto y con un chiste ¿Cuál es el colmo de un músico? Guión, perder el conocimiento Y en lugar de volver en sí, volver en do Memorándum del mecánico Sé que te sientes intimidado por tu nuevo trabajo, Kevin Así que déjame decirte Que tú vas bien con los trenes Mira estos vehículos que fabricaba en 1978 Y luego lo importaron a Europa Esto creo que es simplemente para decirme Lo que necesito Tienes que preparar siempre aceite Buena calidad Medido aceite Pues que tengo que conseguir las cosas para arreglar el tren A ver, una de las piezas no funciona Parece que tengo un juego de cables Que seguramente se va aquí El cable de energía de la corriente está desconectado Vale, tengo un cable Un fusible Y mezcla de aceite Necesitamos mezcla de aceite y fusible Porque el cable lo tenemos Tú eres uno de los sobrevivientes de la equipo de rescate, ¿verdad? Solo me salió a tu compañero, Carlos ¿Cómo te llamas con tu compañero Carlos? ¿Cómo consigues sobrevivir a una chica como tú? Encima de loco No soy una persona normal Soy miembro de Star O sea, estaba llamando A los que no son miembro de Star Son anormales Bien, Jill Canceladísima ¿Te refieres al equipo de Puerta Especial de R.I.P.D.? Hey ¿Hay alguien herido ahí detrás? Esto tiene mala pinta Tienen preparados La verdad es que muy buena pinta no tiene Fuego, fuego No separeis Calma, ya estás a saludo Todo va a salir bien Mentira, mentirosa Jill No se puede meter mods Esto no es un emulador, gente Esto es la play original Así que Jill, has decidido ayudarnos Parece que somos los únicos supervivientes Deberíamos trabajar juntos Entonces si no hago un trabajar juntos No, no podemos confiar en ella ¿Por qué? Pero Sargento, necesitamos su ayuda De nuestro equipo solo quedamos Usted, yo y Mikael Exacto Y ahora Mikael es querido de gravedad Si no colaboramos no terminaremos nunca la misión Bien, vamos a repasar el Lo que es el punto de la tercera determinada para el helicóptero de rescate Una vez allí haremos la señal Y el helicóptero a la entrada a sacarlo Eso está muy lejos No creo que podamos llegar a pie El principal problema que tenemos es que el camino nacional de atresaje está cortado por el fuego Así que no nos queda otra lección de utilizar el teleférico para llegar hasta allí Por suerte, podemos utilizarlo también como escudo protector para atravesar las peores horas Eso funciona para mí, buen plan, señor Bien chicos, vamos Jill, pon esto en Jill, pon esto Ah mira, me han metido dos huecos más de inventario Me cae bien Carlos Yo en inglés ya sabemos por dónde utilizarlo En aquel perno A ver lo cierre En aquel perno que estaba sujetando una manguera Y la manguera será para apagar algún fuego Como en el 3 Remake Oye, había un personaje que aquí no hay, ¿no? En el 3 Remake Vale Vale, esto ha sido muy muy gratuito No sé por qué no los mato, tío Es que los peores hay que matarlos todos, tío Todos, todos, sin excepción Todos, soy bobo Estoy jugando fatal, tío Me he despertado empanado hoy, tío Ayer estaba mucho más activo Ahora tengo un montón de balas, tío Vale Vale Tenemos que volver al principio del juego, eh Es una caminata Bueno, tampoco tanto Porque no hemos recorrido demasiado Pero tenemos que volver casi al principio Vale Mierda Qué pesadillas, de verdad A ver, están muertos o no, ¿verdad? Ahora sí Y este se va a levantar también, ¿no? Mira, este pasillo lo voy a despejar entero Al huevo el pasillo Vale, por aquí Bueno, está el camino derecho Este no lo hemos visto Vamos a mirar esto antes Que no sabemos lo que hay aquí Ah, no te lo reproduce porque ha dicho cinturón negro Mi respeto, cinturón negro de... No Aparentar cansancio Ole tú Grande Don Pepito Music Saluditos Cuarta mesa, amigo A ver esto Ah, vale Agujero con forma hexágono Necesitamos una manivela Tenemos una manivela Vale, pero tenemos que volver a la caja Vale, pues vamos directamente Al... A lo que tenemos que hacer de la manguera Y a la vuelta pillamos el... La manivela Creo que recordad que teníamos una manivela, ¿no? Me suena haber cogido una Me suena muchísimo haber cogido una La cantidad de golpes me han dado ¡Ah! He dicho, ah, no porque me haya asustado Soy un guerrero, yo no me asusto He dicho, ah, porque me ha acordado una cosa He dicho, ah, no Están todos muertos De hecho, no hay ninguno muerto Tío, estos zombies que comen Ah, sí, los humanos Joder Pues ya está, me quedo sin bala ¡Tío! Creo que hay más No hay tanto que más ¿Eh? ¿Se está muerto ya? Ok Es otro de Michael Warren Alcalde de Raccoon Hay un interruptor Sí Tiene algo en la mano Qué raro que nos hayan robado El libro este de bronce Siendo tan fácil robarlo Oye, ha sonado algo Ha sonado algo Cuando lo he cogido No sé si lo he liado cogiendo el libro Pero espero que no Sí, lo es Raymond Pero jugar con emulador Es lo que hace todo el mundo Y pierde la magia La magia de la nostalgia La magia de la nostalgia He jugado a casi todos los juegos En emulador Hasta el día de hoy Y tiene mucha más magia Mucho más encanto Jugarlo en el juego original Oye, he cogido balas No? No sé Me vine del punto madre Porque me estaba quedando sin balas Jugar el juego original Podernos admirar el manual Etcétera Es mucho más chévere Jugarlo con los gráficos exactos Que no Hechos con Mejorados HD Ni nada por el estilo Vale Necesitamos esto Y necesitamos esto Porque creo que De camino también Había un hueco de un libro ¿Os acordáis? Ya te voy a dejar La gente tengo 21 balas de escopeta Es solo No, no sé 28 Bueno, tampoco son muchas Me llevo una curita o algo Por si acaso Porque creo que de camino No voy a tener ninguna cura He puesto por si acaso Pero no creo Si no, no tendré que utilizarlo ¿Qué control he estado usando? El de Play El de Play 1 El de Play 1 ¡Ah! Me han salido, tío ¿Qué es eso? Uno no había zombi Y me caigo Todos los zombis Para nada A ver ¿Cuál es el camino más cercano? Este es el más cercano Y el más seguro Let's go La verdad que es un emulador Y teniendo que escalar la magia Es que no tienes otra Ahora mismo A no ser que invirtáis El dineral que he invertido yo No se puede hacer otra cosa Es que es lo que hace todo el mundo Porque es que ahora mismo Es imposible Es completamente imposible Jugar en condiciones A una consola antigua O sea Con una televisión de CRT Lo puedes jugar tranquilamente ¿Vale? Sin muchas locuras La consola, el juego Y eso Digo Streamearlo Me refería a streamearlo A buena calidad Es completamente imposible Oye Hay alguien metiendo tiros Eh... Espera, espera, espera Es que no veo Cambia la cámara, por favor No, estoy muerto Estás muerto o no Pero me voy a borrar Bueno, soy buenísimo Es que el... El... Si tú conectas Una consola antigua Antes de que existiera HDMI A una tele moderna Es que se ve como la mierda Es que se ve como la verdadera mierda Es absurdo El reescalado Para poder hacerlo A una televisión moderna El reescalado Que ya te lo hace automáticamente Un emulador Pero... Para hacerlo desde una consola De manera analógica Necesitas pillarte un cacharro Que vale muy caro Vale muy, 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 muy caro Y... Y después el tema De para poder streamearlo Y poder verlo Una PLCRT A la vez que lo ves En el ordenador Es un tinglado, tío Me tuve que comprar Un aparato Que solamente lo vendían En Inglaterra, tío Es una puta fantasía, tío Lo que he montado yo aquí Para poder hacer Lo que estoy haciendo Es una verdadera fantasía, tío Y estoy completamente seguro De que nadie lo tiene Nadie lo tiene Porque es que Me he vuelto completamente loco Seguro que hay gente Que sí Que han puesto a lo mejor Su consola Para poder Jugarlo en 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 la pantalla del ordenador Y poder jugarlo En la pantalla del ordenador Con la capturadora y tal Pero que se pueda ver En la pantalla En una pantalla CRT Y a la vez Capturarlo Eso es la verdadera locura Ahí es donde está La verdadera locura Me he vuelto Completamente loco He venido aquí ¿Para qué? Para nada Aquí ya lo registré A ver, tampoco es tan tan locura Es simplemente el alimentador El duplicador de SCART Con potencia Con potencia alimentada Eso es el cacharo Que me tuve que comprar En Inglaterra Que no lo venden En ningún lado Vale Calma Calma, señor perro A ti te dejé vivo Con una razón Así para practicar Los esquivos Gracias Adriana La manivela para la vuelta Ahora mismo estoy yendo Para atrás Para hacerlo de la vanguera Gran André Palacios Épico Gran André Palacios Amigo Me alegra ¿Cómo de lo de PC1 es? No sé Tengo la mía Que es la primera edición Grande Panis Muchas gracias por el Prime Panis Saluditos Y bienvenido Saluditos Y bienvenido Saluditos Y bienvenido Grande Panis Tengo la mía Pero no funciona el lector Y antes de Antes que arreglarlo Pues he decidido Me pillé una Que tampoco están caras Las Play Están más caros Los juegos que las Play Y esta es ya Un modelo más superior Más posterior Va a coger manguera Yes Y lo que había que pagar Creo que estaba más para atrás Pero no sé qué modelo de gente No sé qué modelo de Play Es Cuño Igualmente con un emulador Se ve mejor También traen problemas Los emuladores Con algunos juegos La compatibilidad Es un poquito Regulera Esto lo voy a esquivar Te puede dar algún problema Algunos vídeos Etcétera Y cositas Por muy bien que lo configures No están preparados Para todos los juegos Pero El emulador en general Tiene tantas opciones De vídeo y tal De ponerlo en HD El muñeco Que al final Está mejor Pero Esto Todo esto que he montado Es más Por un Por una cuestión Nostálgica Una remosa Cuestión Nostálgica Por un verdadero amor A los videojuegos No por verlo Ahí todo guapo Todo flama Bro ¿Entendéis? Así es como lo veía Cuando era un niño Este de transportarme A ese momento Y dicho esto Paramos de ponernos profundos Aquí hemos venido A matar zombies Ese tío no va a salir De ahí ¿Verdad? Se va a quedar En ese edificio ¿Entonces no tiene Una manivela? No, pero esta manivela Es diferente Necesitaba una hexagonal Y esta es Cuadrada Hola buenas ¿Eso qué es? Ahí había algo Que no sé lo que es Es una bomba eso Eso explota Eh, está pasando algo ¿Qué has hecho? No me quedé de elección No me quedé de elección Estaba a punto de convertirse En un zombie Hubiera constituido Una amenaza Así que lo eliminé Pero todavía estaba consciente ¿No? Casi como si estuviera muerto Se necesitaron menos balas Para matarlo Ahora que sí Se hubiera transformado ¿Qué frío eres con tus hombres? Nikolai Me hueles a raro Pax comercial La medicina líquida Llamada VTJ98 Puede desarrollar El virus del tipo Ne-T Por ello Necesitaremos realizar Pedidos adicionales En el laboratorio Sexto No ahora Estoy ocupado Y si te mete un tiro ¿Eh? Y si te mete un tiro ¿Cómo te sentaría? Vale, vale He Developed ¡Ahí hay algo brillando! ¡Ahí va a ser el password! Informe del manager En alguna de ellas tendrás un grave problema La puerta del almacén está siempre cerrada con llave Pero cuando dejes entrar al personal Tendrán que entregarte la documentación Y sobre todo recuerda que si encuentras algo de apreciado Tienes que comunicárselo al jefe inmediatamente Si le olvidas la contraseña para abrir la puerta Recuerda que es una palabra que resulta familiar a todo el mundo No olvides que una vez que un producto nuevo es transportado La contraseña se volverá a actualizar Puedes introducir siempre la contraseña desde el terminal del PC de la administración No me ha dado ninguna pista Es solamente que es una cosa obvia Una cosa fácil de recordar Espera, espera, espera Que hay algo más Quiero usar el mando Subscreen A ver, le veo poca lógica al documento Pero vamos a probar Subscreen Dígí 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 Después me estaba hablando de algo de temperaturas y de tal Que ahí ya me deja un poco Un poco What the fuck Tubos a vapor de alta temperatura Y esto Vale Vale Esto es para Algo Vale Esto es para el tren Claro Vaya Tenemos visita Grande Methodologic Bienvenidos Se la han cargado Se dispararán Las válvulas Se dispararán Las válvulas Vale Vale Quizás la he disparado Muy rápido Pues esto es para siempre No, esto no lo hace para siempre Vaya Oof Esa es mucho Tío Oh Vení, vení, vení Mira, estoy aquí, estoy aquí Bueno, más o menos Ah, que solamente era por aquí Vale, vale, fácil, fácil Vale, un poco he gastado en tantas balas Uy, pero eso está apetado de peña Estaba claro No sé si Nicolai ha dejado algo atrás Esperemos que no Oye, Nicolai, ha matado al compañero que estaba herido en el tren O ha matado a otro ¡Oh! Vale Malao Malao, hijo de vergo Malao Voy a coger una hierba azul No más porque nunca he sido fan de la hierba azul A ver, puedo combinar esta Antes que dejarla ahí La combino y ya está Madre mía, la ciudad ¿Cómo está? Cada vez que vas de un sitio a otro, tío, es una pesadilla Oye, si volvías al camión Te daban cosas, ¿no? Me suena algo de eso Al camión donde se encerró el tipejo Al principio del juego, que estaba acojonado Dentro del camión había cositas, ¿no? Le echamos huevos y volvemos ¿Somos guerreros? Vale, sí, vamos a volver Que me disparo con el bazooka ¿Estamos locos? Pólvora y nada más Solo pólvora No merece la pena, entonces Si no merece la pena, no lo hago Si no merece la pena Y un arma, no, un arma, no En un armario antes del bar Un armario antes del bar Vamos a volver Para explotar el juego al 100% No, 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 no Que me persigue ahora todo el tiempo El camino más cercano Para llegar hasta ahí es Por la derecha Por mi izquierda Sí, por mi izquierda Todo el reto Lo bueno es que no hay zombillar Por las calles Yo por aquí Sí, por aquí Pero el problema es que Sé que Esta es la sala Que dije que no quería Volver a entrar La propieta de zombi Vamos a tener que rematar Porque Pero vamos a tener que volver Corre, corre, corre Creo que se está muerto Vale, ya tenemos el camino despejado La vuelta va a ser más sencilla Finalmente aquí Ya está Ya por explotar todo el juego Pues no dejarnos nada Recuerda que los zombis Te agarran las escaleras Tiran así Los celos Un buen truco ese Bueno, bueno, bueno Espérate Se lo están comiendo rico Pero Pero hay zombis Bueno, hay cositas, ¿eh? Hay muchas cositas Memorándum de diario No puedo evitar preguntarme Si alguien leerá estas palabras Pero al menos Escribirlas me ayudará A no volverme loco Después de convertirme En comida para esos Horribles zombis Será el ejército responsable De acallar La risa de la ciudad Al descubrir mi cadáver Se supone que esto Terminará así No quiero morir No estoy preparado Mi mujer Mi hija Mi madre Toda mi familia Ha sido asesinada Pero eso ya no importa Ahora solo cuenta mi vida Es lo único que importa Nunca imaginé mi final así Me queda tanto por hacer Tendría que haber probado suerte Como novelista en algún En un lugar de vendedor Es lo que siempre he querido Pero mi madre solo me decía Que me faltaba mucho ¿Por qué la escucharía? Pero esto parece el final Del gran diario Ross Novelista extraordinario Murió en la flor de la vida Qué bonito, ¿eh? Esto nos enseña una validez A la lección Nunca os dejéis influir Por ninguna persona Cercana o no cercana Que os diga Que no podéis llegar A hacer algo Nunca Vida solamente una Esforzaros hasta el final Que en cualquier momento Puede venir una manada De zombies Y asesinaros Mierda Mierda Está controlado Para quedar sin munición Y decidís algo de una manivela ¿La manivela para dónde es? Decís algo de una manivela ¿Algo de una manivela? Atrás del bar Voy a dejar cositas aquí Coño No me da cuenta He ido muy rápido ¡Vamos! ¡Ohhh! Voy a dejar esto El inglés ya de momento No tengo que volver a usarlo Simplemente así también En el segundo ahora vengo Dos horas de juego van Yo creo que menos, ¿no? Yo diría que menos Vale, eh Vámonos Tenemos pocas balas, ¿eh? Igual deberíamos de mezclar Si hago esto Cállate, ¿cuántas de rojas tengo? Tengo más rojas No sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Vale Vale No sé si lo que acabo de hacer está bien hecho o no Me da igual Yo me guío por lo que me dicta mi corazón Coi, pero ¿este qué hace aquí? Si se estaba comiendo el loco No, no, tío No, tío, de verdad Estoy, estoy A ver, estoy dando por hecho muchas cosas que no tienen sentido Y estoy muy empanado, tío En cada cambio de cámara me aparece un bicho nuevo, tío Es que además el juego en ese sentido es muy injusto Es muy de memoria Este juego es muy de memoria, tío Que te aparecen muchos zombies En cambios de cámara Justo en el milímetro Frente tuyo En cuanto cambian la cámara Lo está haciendo muy a menudo, tío Lo está haciendo muy, pero que muy a menudo Y eso no me gusta A ver Me faltaba algo en la parte de atrás de Del bar No sé, creo que sé dónde es Tienes que estar muy atento A ver, tampoco te lo ponen tan tan al milímetro Como para no poder esquivarlo Pero Tienes que estar en cada cambio de cámara Tienes que estar súper atento, tío Creo que es por aquí Es todo recto Creo que esta es la parte de atrás Vale, esto va a ser Dime que no tiene tanta vida Vale ¿Este es cuadrado? Vale ¡Hola! Granaditas Ni tan mal Bueno, estamos como siempre, ¿no? Con muchísima cantidad de De munición Y no tanta cantidad de vida Y mira que hemos conseguido vida por el juego Pero es que Entre que me he empanado muchísimas veces Y me han dado morduras Mordeduras muy lamentables Y entre que el juego Es difícil Y te ponen muchos zombies Justo el instante Del cambio de cámara Estamos perdiendo mucha vida Mucha, mucha, mucha vida Demasiada Creo y espero que no hay que volver atrás Uy, agüita Qué rico Vale Sí, voy a meterme aquí Qué bueno que el Nemesis ya no aparezca por aquí Está bien irme para atrás Está guapo porque Me he ido para atrás Pero realmente no tenía por qué haberme ido para atrás Pero me he ido para atrás Y cuando he vuelto Ha aparecido una cosa nueva Que es que los zombies han salido a ventana O sea, en cualquier momento Te puedes encontrar algo nuevo en este juego Y eso hace sentir el La situación muy vivo Hace sentir que todo está muy vivo dentro del juego Me voy a llevar esto porque creo que lo tengo que utilizar ahora Y ya está La manivela Necesito una hexagonal Tío, no sé dónde encontrar la hexagonal Granel y soul Y me vendría bien una hierbita Bien, porque creo que Ya por aquí no tengo que volver Vale, aquí mucho cuidado Hay un cabezón de estos que es bastante duro Vale Un loquito de en medio Plantas azules Ahora me llevo una, ¿por qué no? ¿Dónde estaba lo de poner el libro? ¿Estaba más para adelante? Bueno, pues sí Vaya Vaya No, ¿esto qué es? No pongas esa postura de tía, guay que No Mierda Por no salir corriendo ¿Y cómo te sujetas con un brazo? Mierda Mierda Decisión Escala, salta Este, ¿está bien? ¿Está bien hecho? ¿Está bien hecho? Uff ¿Y si salta a dónde me lleva? ¿Y si salta a dónde me llevaría? ¿Qué maujeros tengo? Nada A la manzúa La manivela No sé si darme la manivela Vamos a investigar A ver qué hace falta A la entrada del restaurante Se veía venir Esa puerta estaba clarísima Que tarde o temprano Eh Esa puerta estaba clarísima Que tarde o temprano Se iba a abrir Oye, ¿sabéis qué? Aquí a la derecha No he ido, tío Y tengo que ver qué hay Oye, ahora no Ni bichos ¿Y este? Su expresión reflejadora Y agonía insufrible Insufrible Aquí no he ido La sección no funciona No está conectada ¿Los cables? No creo que los cables para algo Hay una renula para introducir Ah, vale, batería Vale Necesito una batería Por lo menos aquí ya no hay Los bichos que estaban antes Que la verdad que me creaban Un poquito de inseguridad Vale Vale, esto es lo que estaba buscando El futuro está en nuestras manos Brújula de bronce Yes Si no hubiera puesto el libro Sale agua Me suena que salía agua de ahí Debemos proyectar nuestro saber Hacia el futuro Porque siempre nos mostrará Nuestro gran destino Michael Warren Alcalde de Raccoon Aparte de lo que se menciona Del alcalde Tanto en los libros Como las estatuas Esta placa y tal Sale el alcalde en este juego No lo recuerdo El alcalde Warren Vale, tengo que ir a la gasolinera ¿No? Pero necesito una manivela Hexagonal Esto para donde puede ser Brújula de bronce A lo mejor es la estatua de Warren A lo mejor hay que ponerla En la estatua de Warren ¿Vemos sacar el libro de ahí? A lo mejor hay que ponerla En la estatua No lo sé No veo, tío ¿Está muerto? Ahora aparecen zombies aquí Tío, cada vez que meto un tiro a lo loco Siempre que meto un tiro a lo loco Sin ver si sale sangre o no Siempre está muerto Y si me pongo a mirar A ver si está muerto o no No está muerto Está con el huevo Por aquí voy a tener que volver ¿A pasar o no? Soy parado de la batería Lo voy a matar Vaya Mejor lo matamos después Que estén más tranquilitos Ahora estamos un poquito nerviosos Sí, señor Pues a volver Pues a volver Sí, señor En principio no tengo por qué matar a los perros Porque están ahí siempre comiendo Y tranquilitos y tal No creo que me vayan a dar ningún problema Tenemos que hacer una pequeña recta Cada vez que pasemos en esa habitación Vale Ponemos la batería Y nos vamos hacia abajo ¿Qué nos encontraremos abajo? ¿Cómo voy de vida? Aquí hay muchos perros Me estoy dando cuenta Hay muchos, muchos, muchos perros Esta ciudad tiene que ser La ciudad de los Doberman Antes de todo esto Si querías adoptar un Doberman Está claro que tenías que ir Tarraco a un sitio Let's go Me molaría un juego de zombies Tío, que pusieran perros Pero que cada perro Fuera de una raza diferente Se curaran ahí 17 modelos diferentes Y ahora está caniche zombie Vale, son muchos Y no sé si voy a tener balas para todos Voy a subir y voy a bajar Y voy a intentar esquivar Sabéis que el PlayerUnknown He estado leyendo antes Que es Uno de los juegos más vendidos de la historia Creo que está entre los 5 o 6 juegos más vendidos De toda la historia de los videojuegos Locura, ¿eh? No sabía que se había vendido tanto el PlayerUnknown Esto está bien Me da algo Solo los cadáveres dan algo Vale, pues ahora sí que me dan ganas Uh, 30 balas Yo creo que eso explota, ¿verdad? Se ha cerrado desde otro lado Eso tiene que explotar seguro, tío Vale, una hierba roja Pero me quedo sin hierbas verdes Me las he gastado todas Dos Vale, me quedo ahí a ver Cuatro huevos Está bien Dos hierbas rojas, tío Aquí va a haber fiesta, ¿eh? Igual me tendría que haber ido a la escopeta Oye, hace como un millón de años que no guardo, ¿eh? Mala cosa Han transformado el consumidor de energía A la instalación Parece estar configurado en la opción automática ¡Hala! Aquí es que no voy a volver nunca más Voy a combinar esto Vale, ¿y esto qué es? Cuando utilices el transformador Ajusta el transmisor de energía al modo manual El sistema antiguo es dado al cortocircuito La seguridad debe no someterlos a los niveles máximos ¿Ustedes deben someterlos a los niveles máximos? ¿Ustedes deben someterlos a los niveles máximos? ¿Y ahora qué hago? Aquí, ¿no? Un transformador que somete energía a la instalación Sala de control de bajo voltaje El cierre se abre entre 15 y 25 15 y 25 115 y 25 Vale ¿Cuál abro? La segunda, ¿no? Quizás sea la que me puede dar algo extra El rojo es sumar, ¿no? A ver, lo juro No entiendo bien cómo va esto A ver Por 1, por 2, por 3 y por 4 No entiendo el por 1 Me quita 5 Me suma 30 Vale, hemos abierto el segundo Toma ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Me jodas Pero si es que no creo que he oído nada aquí Toma Guapísimo No, no me jodas, caray Ya no puedo seguir haciendo esto Vale Vale Posible ¿Y si me hubiera ido a la sala de emergencia? O sea, si me hubiera ido a la salida de emergencia Tendría que volver después Pues menos mal que no me he ido a la salida de emergencia Estoy bastante cargado Pero empiezo a necesitar urgentemente Hierbas Oye, ya tengo todo Tengo el fusible Tengo los cables Y tengo el aceite No me falta nada Me voy a morder Es que ahora prefiero gastar balas a que me muerdan Ahora empiezo Pero es que No voy a volver aquí nunca más, tío Vale, gente Sacad manos Sacad manos porque voy a intentar esquivarlos No se ve No es buena cámara para esquivarlos Pero lo voy a intentar Vale, estamos bien ¡Yo no! ¡Yo no! Es que me ponen unas cámaras de mierda Me he cabreado Venid 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora me meo en vuestras caras Ya está Eso tenía que haberlo hecho antes Pero vi muy tarde el explosivo Gente que no me queda nada Pero todavía hay sitios ¿No? O sea No me suena No me suena, no Es que todavía queda la gasolinera esa Que tenía Lo de la manivela hexagonal Y quedan más cosas Es extraño A ver, queda lo de la manivela hexagonal Y ya está No creo que lo único que queda Pero es que no he encontrado nada para la manivela hexagonal Bueno, yo me llevo los tres cables Y a ver qué ocurre Bueno, yo me llevo la manivela Y a ver qué ocurre No creo que la manivela hexagonal Y a ver qué ocurre Y a ver qué ocurre A ver, ¿qué hago, gente? ¿Me voy o...? Es que no sé, tío. Es que quiero explotar el juego al máximo. Me da miedo. A ver, lo lógico es que vaya con esto, con esto y con esto al tren y me falte algo, porque no me acuerdo. Y me falte algo y diga, no, realmente falta tal, para cual, para no sé qué. Necesitamos que el aceite lo mezcles con un químico llamado H3-4 o cualquier basura de esas. Entonces, eso es posible, ¿verdad? Es posible que lo utilice y que me pire y que la gasolinera sea secundaria. Bueno, no me gusta, pero si es algo extra y me lo iba a perder. Me alegro de haberos escuchado. Que me lleve la llave inglesa y la manivela, ¿no? Vamos a probar. Guarda antes, no, ¿no? Si es un guerrero, ¿no? No, lo que sí que voy a llevar es una cura. Ahora sí, por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacían ahí metidos? ¿Qué hacían ahí metidos? Esperando a que pasara para salir. Me cago en el huevo. A ver. Pero no ponía que era hexagonal. Por eso se ha roto, porque ponía que... Esto no me acordaba ni de coña, tío. No tiene sentido. Ponía que era hexagonal el... Bueno, sin más. Ya no necesitan más la llave inglesa. ¿La rechazas? Sí. La rechazo. No quiero saber nada de ella. Hey, Carlitos. Los zombies se impacientan Pues los ha traído tú, estaba todo muy tranquilo Puedo oírlos, ¿qué pasa? Vale, calma, vamos por partes Bien, esto me gusta Eh, seguimos por partes Pues lavado, bla bla bla, marchador Otros sexys típicas de acaricerte ¿Qué pasa? ¡Están venidos! ¡Muchas que nos han borrido! ¡Saben que estamos aquí! Calma, Carlos, amigo Carlos No sé a qué haga de él, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces de aquí? ¡No, Carlos! Pues sí que había una objeción La temperatura del aceite desutiliza el cierre electrónico Chano, lo ponga la hueá Tengo que ahora dejar el A libre, ¿no? Otra vez el A Aceite industrial Aquí no tiene la temperatura de aceite Aquí no puede haber nada útil Voy a coger esto, aunque no lo quiero, pero... Por si acaso, se me complica al final Mala cosa Mala cosa Mala cosa Carlos Carlos, no F. Carlos, fue un placer, Carlos No Relax, no estoy muerto todavía Grande, Carlos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, solo un poco cansado Este héroe es más duro de lo que parece Grande, Carlos ¿Qué os gusta más, el Carlos del Remake o el Carlos del 3 original? Este Carlos No se ha visto en la cinemática, Carlos A ver, me pitan los oídos Ya debemos de estar sordos Pues le voy a buscar herramientas por ahí Porque no hay nada allá donde vamos Es posible que haya alguna combinación en la cual llegas ahí y Carlos no te ayuda Por eso en la cinemática no sale Carlos O porque no tienen ganas de modelarlo No 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 Tío, pero es que es tonta Yo le esquivo bien, pero cuando le esquivo se pone a apuntarle No le apuntes Solo esquiva Yo es el momento de conseguir la manivela y la llave Es otra cinemática Así Curioso Muchas combinaciones Tengo el 2 El único que salió en Europa Ok, let's go Vamos a pillar Vamos a pillar Entonces, bueno, esto lo dejamos Tengo cositas ¿En las oscuras? Tengo cositas en el baúl Tengo cositas Voy a pillar A ver, con la escopeta Voy a ir con el Con la escopeta No Con la lanza granada Porque igual se viene vos Pero el tipo da aceite Sí, voy a combinarlo Y mezclar aceite Ok Guardamos Listo Estamos ready, gente Estamos ready Estamos ready Creo que voy a poner la calefacción Tío, porque me estoy muriendo de frío Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera, gente Por lo menos hemos guardado Estamos tranquilos Si pasa algo terrible Estamos tranquilos ¿A dónde vas, Nemesis? ¿A dónde vas, Nemesis? Otra vez que ha aparecido justo Menos mal que Que he tenido reflejo Esta vez Ha aparecido justo En el cambio de cámara, tío Estaba ahí Estaba Nemesis ahí diciendo Aquí, en esta perspectiva No me ven La cámara está apuntando para allá Voy a quedar aquí quieto Sin hacer ruido Sin hacer ruido Estoy contento, Nemesis Contentísimo me tenés Ok Jill te pasa de todo Te pasa absolutamente de todo ¿Qué pasa? La pared Vale Nada, nada que temer Nada que temer, ¿verdad? Oh Vaya Las cámaras no ayudan Es un interruptor para desplazar la escalera Parece que no funciona debido a la falta de Corriente eléctrica Vaya Mira, ya me comió Bueno ¿Qué pasa? No Es un interruptor para desplazar la escalera Perdón Los Creo que lo estoy haciendo bien, pero estoy muy acojonado No quiero que me quiten mucho más vida Ah, porque tengo que pulsar esto Ah, que hay que pulsar los dos Ah, que no necesitaba matarlo, mierda No necesitaba matarlo, se van a activar estas dos cosas, tío Bueno, pero se ha ido calentito, ¿eh? Se ha ido calentito el gusano Con eso me quedo No hacía falta, correcto Pero se ha ido calentito Yo me llevo a un bordisco, ok Pero él se ha ido calentito, calentito Nice Humano, uno Gusanos, cero ¿Y este barril por qué está aquí, tío? Si es que no ha aparecido en ningún momento ningún ejercito de bichos No, no gasté mucha munición Me da un beso el gusano, pero sin más Estamos listos, mis amigos Parece que estamos listos para ir Coge esto Esto es lo único que has conseguido por toda la ciudad, loco Lo único Que te he conseguido todo para poder arrancar el tren Bien, a Nicolai Nicolai no vendrá con nosotros Comprende Yo dirigiré el teleférico Vamos A ver, ni siquiera vi a Nicolai morir Solamente vi a Nicolai Solo vi a Nicolai gritar Creo, ¿no? Aunque no sé si me voy a donde estaba Nicolai porque no fui A lo mejor le veía ahí su cadáver o su cuerpo, ¿no? Se ve bien Tiene buena pinta ¿Vale? Vamos con el teleférico Ay, no sé por qué lo llaman teleférico Si realmente va Va como un tren, ¿no? No, ¿qué está pasando? ¿Quién habla así, gente? Hey, what's going on in the back Hey, what's going on Me flipa, tío No ¿Qué saco la unemesis? Mira, ¿qué hago? ¿En serio tengo que matarlo? En verdad no sé si tengo que matarlo Igual no Me ha esquivado, hijo de puta ¿Qué, tío? ¿Qué palizaje está? Y por qué no me esquivaba, tío No sabía que había un dobleo de combate de boss Pero, tío, está muy roto Oye, me podría haber ido para atrás A lo mejor tendría que haberme ido para atrás Tiene sentido Bueno, está bien Lo tengo de elegión Vamos a probar ahora e irnos para atrás ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Haber probado Pero yo qué sé, tío Es que, no sé, tío Estoy siendo demasiado pacifista, tío En este mundo loco No voy a matar al gusano esta vez Igualmente, el nemesis quita demasiado Quita demasiada vida, tío Es completamente absurdo Y lo del esquivé, tío Lo del esquivé da la sensación de que funciona cuando quiere, tío Tienes que estar completamente quieto Sin apuntar, sin nada Vale Si me atras a nemesis seis veces te das y ya sé, no sé, no sé, pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer, gente Voy a quedar con las balas de lanzagranadas No lo voy a hacer porque no me acuerdo del juego Si me acordara del juego, sí que haría cosas más arriesgadas Pero es que matar a nemesis seis veces, tío Ahí tienes que tener ya Bastantes conocimientos del juego De esquivas y de todo No creo, Korsak No creo No creo, Korsak Me va, loco. ¡Eh! ¡Lesdiano! ¡Lesdiano! ¡Huevo lesdiano! ¡Uf! ¡Qué sustito! ¡Qué sustito! ¿Por qué le da la espalda para poder correr más rápido hacia delante? Para no tener que hacer esto, que es medio segundo perdido. Cosas de pro gamer, gente. Pro tips de mucha IQ. Vale, mientras nos comemos el diálogo tan bello. Entre estos dos voy a rellenar mi vaso. Ok. Nikolai... ...won't be joining us. ¿Qué está viviendo? I understand. I'll operate the cable car. Let's go. ... ... es bueno en la frente me gusta estar en casa cuando llueve la mejor residencia vil sin duda hombre creo que dudas hay pero si es un buen residencia vil me lo cargo le echo huevos y me lo cargo mija él le echamos huevo me echamos huevo venga para algo mandado estas granadas vamos a darle caña te vas a enterar némesis te vas a enterar se te acabó se te acabó el chollo amigo comienza el combate del apocalipsis vamos allá grande grande amigo no 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 No, solo que no se lo puse. ¡Los! Toma. Te recordaremos como un verdadero héroe. Mi Hale. Me digo Mi Hale. No, los frenos son decisiones. Oh, oh. Decisiones. Salta de la ventana, usa el tren de emergencia. Decía que había muerto. Decía que había muerto. Decía que había muerto. Está guapo. Hermosos ruidos. Vale, pues... Pues estamos aquí. En la torre del rojo. Sí, es que lo primero que pensaba es que si salto... Me iba a palmar. Ahí no guardé la cinta. O sea, a esa velocidad del tren... Si salto, estoy muerto. Aquí hay una puerta. Vale. No sé si la principal está abierta, pero... Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ya estamos adentro. Eh, un piano. Gil, tú sabes tocar el piano. Lo saben, ¿no? Parece que no se ha usado en mucho tiempo. Tócate algo, Gil. Tócate con la isonata. Ahora que no es el momento. Qué pena que en el remake no metieran la torre del reloj. De verdad, tío. Es posiblemente lo que me fastidió. Uy, mira que rápido hemos encontrado. No sé tú. Yo voy a tocar el reloj. Ya sé. Pero es una llave que tiene pinta de que le falta otra mitad, ¿no? Igualmente me la llevo. Hay un altar. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Ya ni en la safe room puedo estar tranquilo. Se ha ido hasta la música. Joder. ¿Qué hago? ¿Guardo? No me acuerdo qué va a pasar. ¿Va a pasar algo malo? ¿Guardo o no guardo? Voy a guardar aunque me duela. De verdad, me duele guardar. Pero voy a guardar. Porque me lo pedís. Es que hace muy poco que guardo, tío. Muy poco. ¿El Code Verónica? No, hoy no. Para otra ocasión. Para otra ocasión. Para cuando juguemos a Los Deblidos. Que vamos a jugar al Outbreak. Al The Dime. Al Code Verónica. Posiblemente al 4. El 4 jugaremos cuando esté cerca de salir. Code Verónica también. Tengo muchas ganas. No. No. Pero sin... El piano está mal. El piano está mal programado. No tiene sentido el piano. Sin comentarios. Carlos. 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 No puedo creer. Estás vivo. Carlos. No sé cómo vamos a salir de la ciudad. ¿Qué hablas? Ya lo hemos hecho. No lo entiendes. No lo entiendes. No tienen intención de dejarnos volver con vida. ¿De verdad crees que podemos confiar en su maravilloso plan de evacuación? Es solo un trozo de papel. Pero ahora mismo no tenemos otra elección más que confiar en ellos. No. Si vamos a morir, nosotros elegiremos cuándo será. No. 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 Lo vemos ahí dicen. Si me parece. Se que da tonto. Está traumatizado, eh, gente. Imaginaos. Vivir en un apocalipsis zombi. Cualquiera se podría traer en cualquier momento. A ver. ¿Vas a coger lanzaminas? No se ve buena arma, no. No. La dejo ahí. Mapa de torrenelo, perfecto. Y un Sprite que... que ya tengo muchos Sprites, tío. Demasiado daño a la capa de zona. Vamos a ir despacio. Vale. Eh, seguimos. Por aquí atrás hay una caja de música que recuerdo de Verónica también. Es una vieja caja de música, algo escrito en la tipa, SPS, 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 ok. A ver, la seminar lo cogeré, pero no todavía porque no quiero quitarme espacio para un arma que no voy a utilizar ahora. No, tío, quería dispararle en la cabeza, tío, pero se me ha ido, se me ha bajado en el último momento. Estoy ilustrada. Me ha costado con fotos de relojes antiguos. En el siguiente verso viene impreso. Entrégale tu alma a la diosa. Junta las manos para rezar ante ella. No sé si me lo llevo. Estoy seguro que en el remake del 3 no metieron muchas cosas y que lo mismo del equipo de Capcom se pelearon. Ahí tuvo que haber movida porque está claro que lo sacaron de príncipe corriente por alguna razón. No sé si es porque iban a preparar ya el lanzamiento del 8 y no querían que interfiriese, no lo sé. Pero yo creo que con 6 o 8 meses de desarrollo más invertidos, el juego les hubiera quedado increíble, tío. A lo mejor porque era un rollo más comercial, más de marketing, de aprovechar el tirón del remake del 2 y que la gente está muy hypeada y sacarlo rápido. Pero está claro que no tiene ningún sentido. Ese juego está a mitad. Está completamente a mitad. Y se le nota por todos lados, tío. Sigue siendo un buen juego, pero podría haber sido un juego redondo y no es un juego redondo precisamente porque está a mitad. Vale. Y esta llave la combino con esta. No. Vale. Parecía demasiado obvio. Lo que está todo está sonando. ¿Pack por aquí hay algo? Pig West. Estoy fuera Ah! Si me salto del tren seguramente entraría por aquí, ¿verdad? Tiene pinta. Vale, coge la pólvora rápida y lárgate Corre, bubona, corre Perfecto Vamos por aquí, ¿no? Vale, vámonos Es que yo puedo abrir una tienda de pólvora No, pudo abrir un centro comercial de pólvora La cantidad de pólvora que tengo es completamente absurda Es que mirad, todo esto, todo esto Y por ahí arriba todo esto Es una barbaridad De verdad no está ordenada, pero es una barbaridad Esta habitación la he mirado bien, ¿no? A ver si no hay más nada por aquí escondido También he notado que en este Resident Evil hay muchos objetos escondidos El dios del tiempo está grabado bajo la cerradura Seguro que no se puede con esto Es que es tan obvio Bueno, vamos a subir las escaleras Espérate, para abajo nos queda algo más Esta está la puerta de salida Que no sé si estaba abierta o cerrada Vale, estaba cerrada La parte derecha del... La parte derecha del jardín No lo vi No lo vi SPS y esto es Suena regular Y como la cambio No la puedo cambiar Pero esta no funciona Esta está al revés Vale Llegará el momento en el que esta información me sirva para algo Voy a llevarme la lanzamina Pero la lanzamina sí que la voy a utilizar más a la locura O sea, tengo seis minutos Llego algo en la mano Una operación Orden para la UBCS Eco Team Elimina la infección del centro de la ciudad Y luego conduce a los ciudadanos restantes a la Torre del Reloj No olvides que tienen la prioridad De los empleados de las... Que tienen prioridad de las... Los empleados de las empresas Filiales de Umbrella Recuerda estar alerta Porque los infectados tienen un alto nivel de resistencia Y atacarán sin dudarlo Procedimiento de la evacuación Uno No ves acabada la misión O cuando sea imposible llevarla a cabo Desaloje inmediatamente Dos Envía un helicóptero de las afueras Al patio de enfrente de la Torre del Reloj Tres Cuando estés preparado para desalojar A sonar la alarma de la Torre del Reloj Para salvar Vale Ha mucho coraje porque a veces quito Antes de leer las últimas dos palabras O la última palabra Quito el texto Ha sonado algo y suena a Nemesis Hola 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 La programación de las arañas siempre me ha resultado demasiado sencilla Es muy fácil esquivarlos A no ser que sean pasillos muy muy estrechos Y tengan mala suerte ¿Aquí te vas a meter tu Torre? ¿Aquí te vas a meter tu Torre? ¿Aquí te vas a meter tu Torre? Vale, y se vuelve a apagar Hielbas rojas Madre mía la cantidad de hielbas rojas que hay en este juego Creo que solo ya he cogido más hielbas rojas que en todo Resident Evil 2 Llegados a este punto Y es una putada porque Nemesis te mata antes de estar en Danger En el plátano oriental de cobre hay una cerradura Utiliza la llave de torreción Vale ¿Ya necesitas esta llave? A ver si haces así Juraría o se hubiera apostado un millón de euros De que de alguna manera habría que combinarla con esta Vale Más pólvora Y aquí hay Herramienta de plata Hay baúl aquí Un interruptor marcado de la A a la F Eso está bien Está bien, está bien Voy a ir hacia arriba o hacia abajo Y aquí hay Mezco Siempre Cuesta Pissi, pissi. Estaba claro, S, B, S, S, S. S significa arriba y B significa abajo. ¿Por qué? No lo sé, pero estaba claro. Va a coger cadena Kronos. Vale, pues esto sí que tiene pinta de que se combina con esto. Let's go. ¿Algo más por aquí? A ver si hay un baúl. Esto no se va a utilizar aquí tan fácilmente, ¿verdad? Sí. No. Algo le pasa. Nada ha pasado. ¿Qué hago? Me lo llevo y lo dejo ahí. Vale, está al lado del cócre. Me lo queda. O sea, me lo quedo, me lo meto. La examina... No, me lo había quedado, la examina. Estamos bien. Continuamos. Y de paso, metemos estas dos cositas. Vale, ¿esa llave para qué puede servir? ¿La llave puede servir? ¿Llave Kronos? Hay una puerta cerrada, pero llave Kronos suena como demasiado fantástico, demasiado importante como para la puerta de esa rancia que estaba ahí en medio de una librería. Pequeñita. Tiene que ser para alguna cosa especial. Se puede volver a utilizar aquí ni de coña, ¿no? A ver, aquí hay algo más. Creo que no me quedan más puertas que aquella. Tío, no me dejas en paz. No te puedes ir a tomar por el huevo de... A ver. Utiliza la luz. Utiliza el cable. Utilizo... La luz. Nice. Es tóxico, sí, es tóxico. Es el típico ex que no acepta que le hayan dejado. Eh... Gente. ¿Qué hubiera pasado si...? Es que cada vez que tomo una decisión, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera elegido la otra. Si hubiera cogido el cable, ¿qué hubiera pasado? ¿Que se hubiera metido una pelea o algo o qué? Y todo por intentar meterle un tiro. Y yo... Esto es una mierda. ¿Qué coño pasa? O sea... Y yo... No... No vuelvo... No vuelvo a enfrente. Es que no, no. Estos juegos están hechos exclusivamente para esquivar, tío. Es que... Es que no están hechos para otra cosa, tío. Los zombies es lo único que hay que matar en este juego. Los zombies y algunos enemigos concretos en pasillos, tío. El juego del esquive. A ver, siguiente punto. La única llave que tengo cerrada. Te daba cositas y lo electrocutabas. Ah, por puta vida. Pues sí, era la llave Kronos para esta puerta. Pues creo que hay algo grande en esta puerta. Que no, que ya no me ha tomado más araña. Son súper fáciles de esquivar. Eso sí, me da repeluzamente de pensar que cuando paso por el lado... ...los pelitos de la araña me acarician las piernas. Imaginad. Imaginad qué os pasa a vosotros. Agenda del mercenario. 26 de septiembre. Solo han pasado tres horas desde que comenzó la misión. Pero solo quedamos Campbell y yo. El número de zombies es mucho mayor de lo esperado. No hay esperanza para esta ciudad. Ya hemos inyectado el anticuerpo para el virus. Pero no estoy seguro de que funcione. No sé si yo sobreviviré. 27 de septiembre. Logramos alcanzar la torre del reloj. Desesperados, les robamos las armas a algunos miembros heridos y utilizamos a los ciudadanos supervivientes como señuelos. Nos enseñaron a hacerlo para sobrevivir en el campo de batalla. Pero nunca me gustó. Sin embargo, una chica apareció ante mí en la torre del reloj. Ella es uno de los supervivientes. Se parece a mi hermana antes de que se muriera de hambre. ¿De quién habla? En 18 de septiembre quería desalojar lo más pronto posible. Pero la chica no. Su padre insistía en que no pensaba dejar la ciudad donde yace su adorada esposa. Yo quería salvar a la chica. Pero Campbell dijo, nuestra vida es lo único que importa. Eso es lo que yo pensaba antes. Pero ahora, la torre del reloj se ha convertido en un lugar peligroso y no quiero cometer más errores. ¡Ojo! ¡Qué bonito! Ahí está la chica. Murió protegiéndola. ¡Qué bonito, eh! Las pequeñas historias de Raccoon City. Un misionero de Umbrella. Parece que Murió al querer proteger a la hija de alguien. A la hija de alguien. A una chica. A la hija de alguien. Esto es lo que no sabemos qué hay que hacer, ¿no? No está toda una joven con una bandeja. En la bandeja hay una bola de ámbar. De hecho, tiene pinta de ser algo que hay que hacer un pull de compresos. Vamos a ver qué hay por aquí el fondo antes. No hay una campana. ¿Y esto es? ¡Minas! No puedo empujar esto. Súper indignada por no poder mover la campana. Esa es Claire si te fijas. ¿Cómo que es Claire? No se parece nada a Claire. ¿Cómo va a ser Claire? ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a ver. Diosa del futuro. Debajo del cuadro hay una bandeja. Diosa del presente. Una bandeja. Y esa es el pasado. La verdad es que el cuadro hay una bandeja. Todas apuntan a las dos. No, esta apunta... A las siete. A ver, la primera es a las doce. La segunda es a las siete. Y la tercera es... A las doce también. Vamos a cogerlo todo. Y vamos a pensar. Bola de ámbar. Es increíble, tío. Que no me acuerdo de este puzzle, tío. Bola de obsidiana. La obsidiana puede ser de la muerte. O sea, el futuro. La bola de cristal. A ver, bola de cristal suena a futuro, ¿no? De... Quieres ver tu futuro. ¿Qué? La bola de ámbar es negra, como el color de la muerte. Una bola de cristal. Una bola de ámbar. Una bola de obsidiana. ¿Qué más pistas tenemos? Teníamos una foto. Mierda. Me ha gustado el confort de relojes antiguos. De ver, se tiene impreso. Entrégale tu alma a la diosa. Junta las manos para rezar ante ella. Eso no es ni una pista ni es nada. No hay más documentos. Es que me da miedo de que si la cago... Me voy al huevo. Voy a poner la de obsidiana aquí. Coño. Voy a dejar llevarme por mi instinto. Ah, coño. Que dependiendo de lo que haga... Eso se va moviendo. Vale, tengo que hacer que esté a las 12. Ok. Vale, cristal en el futuro. La de ámbar en el presente. Vale, así no es. Damos por hecho que cada una tira su peso. Y teniendo en cuenta el peso. Ahí ya está, ¿no? 12 veces y 12, ¿no? Aquí están todas a las 12 de la... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, pues la bola de cristal no es en el futuro No entiendo, tío O sea, supuestamente tienes que venir a las 12 Voy a probar todas las combinaciones y ya está Es que al final De todas las combinaciones va a ser la última que puede Va a ser esta Creo que va a ser esta Bueno Casi, pero no Vamos a cambiar la bola de cristal no Vamos a cambiar la bola de ámbar por la bola del futuro Tampoco hay muchas posibles combinaciones Pero me jode que de todas las que pruebo Al final va a ser la última combinación posible Bola de ámbar, vamos Bueno, esa no va a ser Literalmente va a ser la última, tío No lo puedo creer Vale, pues antes me queda Ya he hecho todas las combinaciones posibles Me falta solamente la que voy a hacer ahora Qué mala suerte Increíble, la mala suerte que tengo en los videojuegos, tío Increíble, la mala suerte que tengo en los videojuegos, tío No, este puzzle es literalmente cualquier cosa O sea, si de verdad este puzzle Si no me he perdido algo Que es posible que me haya perdido algo Este puzzle es cualquier cosa No tiene ningún sentido Otra vez la cámara, tío La historia de mi vida, tío La historia de mi vida en el régimen 3 Un bicho justo en el cambio de cámara Cuando te ha dado las piedras debías leer He leído las piedras Solamente dicen que son de ámbar Que son de cristal Y que son de no sé qué Es RNG Depende la hora que muestra alrededor del medio Sí, básicamente No, el puzzle este no tiene ningún sentido Es un puzzle de probar y probar Y ya está No tiene más Un puzzle bastante mediocre A no ser que me haya perdido algo Que aún así Teniendo en cuenta las pocas posibilidades que había Tampoco es que fuera el puzzle definitivo Esto lo tengo que meter en la parte de arriba Que lo tengo que combinar con la otra, claro Estas todas tampoco hubiera ningún indicio Una joven, una anciana Y una mediana edad Creo que decía ¿Y eso qué tiene que ver con ámbar? Pero si Habéis visto que he examinado He examinado las piedras No decía nada Decía Es una bola de cristal Eso es lo que decía ¿Lo habéis visto? Que lo he hecho No, no decía absolutamente nada Gente, que os gusta mucho el juego Pero ese puzzle es un mojón O sea, el juego está muy guapo Pero ese puzzle es un mojón Hay otros juegos muy buenos Con puzzles que son un mojón No pasa absolutamente nada El juego sigue siendo muy Pero que muy épico Vámonos Está sonando la torre y el reloj Creo que aquí ya hemos terminado nuestra misión Así que vamos a tener cuidado Yo no me fío Voy a llevarme Otra cura Y el lanzamina lo voy a guardar Esta vez voy a tirar Tengo el lanzagranada Tengo nada Tengo nada Muchas tintas de guardar En el juego Muchas Tengo nada 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 Mal que siendo sub reciba publicidad, abrazo y suerte con diapésis. Sí, es normal. Es normal porque se ha bugueado. Estamos viendo que ahora a las 7 cuando se resete el streaming, la cosa cambia. Pero se ha bugueado todo el tema de los anuncios y demás en el... O sea, es solamente cosa de hoy. Y bueno, cosa de este extensible. Lo he estado revisando de todas maneras. He intentado cambiarlo de todas maneras. Sigue saliendo a los subs. Algunos subs, no a todos. ¡Ojo! ¡Por fin, libertad! GG, gente, lo conseguimos. La escena, tío. Es finalmente terminado. ¡No! Creo que te odio, Nemesis. Creo que te odio mucho. Otro Resident Evil que nos enseña la misma moraleja. No rescatéis a nadie en helicóptero. Si sois pilotos de helicóptero, nunca rescatéis a nadie. Ese esquive es una pista de que voy a tener que esquivar... ¡Uh! Me cazó. ¡Grande, Carlos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! ¡Al huevo el bazooka! Es algo, es algo. Grande, Carlos. A ver, saluditos Overdurk. Saluditos, amigos. Y saluditos, por supuesto. Y bienvenidos, FAD14. Bienvenidos, FAD. ¡No! ¡No! Estamos jodidos, eh. Aquí tengo el virus. ¡Le da dos! El problema es que empiezo el caudio. El problema es que empiezo el caudio. Me cuesta mucho un émesis, tío. Me cuesta muchísimo. Y yo, eso de que un émesis te mate tan fácilmente. O sea, es que literalmente me ha matado golpes, tío. Dos putos golpes. Que vale, que he estado en caudio en amarillo, tío. Pero que te mate de golpe, es que yo... Es que está muy roto. Está absurdamente roto, tío. Me tendría que haber curado igualmente después del primer golpe, que seguramente me dejó en naranja. Está absurdamente roto el maldito émesis, tío. Tío, qué pesadilla es. No, estaba intentando probar a esquivar, pero lo desesquive yo no los entiendo, tío. En estos juegos. No los entiendo. Que sí, que seguramente tenga un sentido. Pero me da la sensación de que a veces esquivo, a veces no. Dependiendo de si estás terminando de sacar el arma, de bajarla, de tal. Los esquives solamente me funcionan bien. Si estoy completamente quieto, sin hacer absolutamente nada, sin moverme absolutamente nada. Y entonces no me sirve de nada. Porque sí, esquivo. Pero ya está. Al siguiente golpe me da. Porque entre que haga el esquivo, intento moverme después o intento meterle un tiro. No sé, es muy raro, tío. Es muy raro. Pero obviamente seguro que tiene un sentido. Seguro que tiene truco, pero es como muy rebuscado, no lo sé. Grande Silent Rose 20, gracias. Bienvenido. ¡Estoy aquí! Voy a poner la calificación porque hace mucho, tío. En cuanto a manera de atribuir el cuerpo, se me muero. No. ¡No! ¡Estás! ¡Estás! Esquiva si estás esperando Esquiva si estás disparando No, si estoy disparando no me esquiva nunca Literalmente nunca Nunca Todos los esquives Y mira que los he mamado Todos los esquives que he hecho Mientras estoy disparando Bajando el arma o lo que sea No me... Que no, que no Es cuando estoy parado Y con los brazos bajados Es el único momento En el que me funciona el esquive Por eso es muy raro Después me tengo que mover rápido En cuanto a un esquive Pero es que... Si el tío se me está acercando Y yo estoy metiendo en un tiro Si estoy bajando el arma Y hago el esquive No me lo hace, tío O me lo hace cuando le da la gana No lo sé Es que es muy raro, tío Es muy raro A ver si le pillo el troco, tío El troco Coño, tío ¿Ves? Es que no tiene sentido ¿Pero por qué? Y yo... ¿Pero por qué? ¿Por qué no se levanta? ¿Qué coño te...? Y yo... Hay tantas cosas Que no tienen sentido, tío En la jugabilidad del combate Hay tantas cosas Que no tienen sentido ¿Por qué ha tardado tanto? O sea, ahí estoy muerto Ahí estoy muerto Ya está Ahí el juego ha dicho Me sale de los huevos Que se muera el tío ¿Por qué? Porque me aburro Porque soy cero si uno Y estoy hasta los huevos De ser una máquina Así que voy a tocarle Los huevos al que está jugando Eso ha sido Literalmente el raciocinio De la mierda del juego ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hago ahí? No me puedo levantar ¿Por qué cojones? No me puedo levantar ahí Si estoy spameando los botones ¿Y por qué no me esquiva, tío? ¿Y por qué no me esquiva? ¿Y por qué no me esquiva? Si yo lo esquive bien Es que no tiene sentido Porque estaba bajando el arma Seguramente O porque hay un cooldown Desde que bajo el arma Todo mal, tío Vaya combate de mierda Para eso es que no hubieran metido Los esquives, tío Si tienes que Hacer 18 millones de horas De ensayo y error Para poder aprender los esquives Es que estás diseñándolo mal Capcom Es que estás diseñándolo mal ¿Qué pasa? Me tengo que meter aquí 40 horas, tío A practicar En qué momentos puedo esquivar Y no puedo esquivar Algo estás haciendo mal, Capcom Recapacita 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 Que sí Que rompes el helicóptero Ok Estoy enfadado Estoy furioso El momento en el que me dijiste Y lo de los esquives Me habéis destrozado Todo el fuego Valiente basura De diseño De mecánicas de esquives Tío Valiente basura No me pongo en verde No me sale del huevo No me sale del huevo Ponerme en verde Estoy en amarillo No me tienen que matar No me tienen que dar dos golpes seguidos Eso está mal diseñado Que Capcom aprenda A diseñar mecánicas Y luego hablamos No me tengo por qué ponerme en verde Tengo derechos Sí, tengo derechos Soy un ciudadano Un ciudadano gamer del mundo No lo habrá esquivado, ¿no? No lo habrá esquivado Porque creo que lo ha esquivado Creo que lo ha esquivado Y me estoy poniendo furioso ¿Qué hago ahí, tío? Que no puedo hacer nada Ahora sí No sé cuánto vida me está quitando, además Pero por qué no esquiva Es que no tiene sentido, tío Es que no tiene sentido Me estoy poniendo muy furioso, tío Hay esquivado también, tío ¿Está muerto? Ahora está muerto Pero faltaba No sé si no es como tú No sé molécula a mi Es el mayor ensayo y error De la historia de los videojuegos Este combate es el mayor ensayo y error De la historia de los videojuegos Espero que estén orgullosos Los diseñadores de este combate Y encima es que no puedes ver tu vida Es increíble Es completamente increíble Espero que estén contentos los diseñadores Espero que estén contentos Espero que se diesen la mano Y se fueran a celebrar A un típico bar Japonés De estos de chicas simpáticas A las que iguales las tienes que pagar Simplemente porque te sonrían Y que te hablen Espero que estén contentos Los frikis japoneses que diseñaron este combate Creo que estén orgullosos de haberme Amargado el día No quiero granadas de ácido No quiero Me voy a cargar así Punto Ya está En la siguiente Si eso Yo le meto esto Esquiva diña y recarga distancia Igual Que programen bien Y luego jugamos Que programen bien primero Coño Cap contigo Que tienen muchos futbolines Y muchas mesas de ping pong En las oficinas Y se les olvida Hacer lo que tienen que hacer Que es hacer el puñetero juego Voy a matar Nemesis Te voy a matar Te voy a matar mucho No me puedo calmar Estoy furioso Estoy furioso Lleva más cura No voy y pienso llevar más cura No voy a gastar 44 curas Tío Para un combate de mierda Te voy a Maglum Pero no la voy a gastar No pienso hacerlo Espera Pero esto que coño es tío Como el cojones marao Ha dado al aire Lo habéis visto Bar Hay rumores De que Yamamoto Ayudo a tanto Más programados Chines Es que de verdad tío Vaya combate Basura tío Cualquier cosa chico Vale Ahí no me deja activar Claro Ahí no me esquiva Porque no enfade el huevo Ahí me esquiva Y le daba a esquivar Ahí no Pero que me está esquivando Cuando no le doy a esquivar Y no me esquiva Cuando le doy a esquivar Pero esto que es Esto lo ha diseñado Un mono tuerto Esto lo ha diseñado Un mono tuerto Esto es lamentable Que combate de mierdas este Ahí he esquivado tío Ostras tío De verdad Que mala leche me estoy poniendo tío Que mala leche tío Puede ser la peor mecánica De la historia de los videojuegos Lo es Lo es Lo es Tener claro que lo es Tener claro que lo es Tener claro que lo es Puede ser el peor combate De historia de videojuegos No Pero está en el top En el top está No dudo que los speedrunners Lo tengan controlado Y sepan los truquitos Y cuando darle al esquivar Y cuando No lo dudo Pero que un videojuego Está mal diseñado Mecánicamente Las mecánicas de un videojuego Están mal diseñados Si tienes que hacerte 44 Verte 44 vídeos Y hacer 44 intentos Para ver cada ensayo y error Cada punto Cada vez que tienes que darle al esquivar Y cuando no ¿Qué ocurre? Si hace style ¿Qué ocurre? Eso está mal Eso está mal Eso está mal Cuando no tiene lógica Está mal Está mal Está mal Es que no Está mal Está a la altura del puzzle anterior Estoy enfadando mucho Estoy enfadando muchísimo Voy a llevar la mano Y me voy a terminar ya con esto Tío De verdad No le estaba dando a esquivar Y me estaba esquivando Le estaba dando a esquivar Y no me esquivaba O sea Es que ha sido Ha sido De verdad Ha sido Lo más lamentable Que he visto en mi vida Lo más lamentable Qué lamentable Por Dios Qué fuerte Capcom De verdad Tienen que ser increíbles Las fiestas que hacéis En la piscina Menos programar mecánicas Tenéis que hacer cosas increíbles En esas oficinas ¿Me llevo la magnum Con seis balas? Mío No me pienso llevar más de dos No, mírame No, no me pienso llevar más de dos Curación Pero por supuesto Se me va a complicar No sé Me voy a llevar otra Otra Pero no me llevo más Se me llevo las aminas Las aminas Me lo han dado En esta pantalla Igual es bueno No, ya me llevo la mano Me dije que me iba a llevar Otra cura Tenía una por aquí Que no era con veneno Ostras, de verdad Lo estoy pasando muy mal Tío Pero de verdad De verdad Que sí En verdad Puedo pasarme el combate En cualquier momento Si me pongo a disparar Y a curarme Es que básicamente es eso Vengo del sindicato De los monos tuertos Para aclarar Que no hemos tenido Participación En la programación De este videojuego Será citado a un tribunal Por sus palabras y dientes Perdonad Monos tuertos Si fuera programado Por monos tuertos Esto estaría programado Mejor Esto estaría programado Mejor Desde luego que sí Al final Se basa en eso Tío En Coger todas las curas Coger todas las armas tochas Y ponerte a disparar Hasta que Se muera Lo de la jugabilidad Eso no No está bien Con lanzamina es fácil Tengo un virus No tengo el veneno Gente La rentación No sirve nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Es peor! ¡Es que es peor! ¡No te mueras encima de mí! ¡Carlos! ¡Gil! ¡Gil! Habrá muerto Jill 1 de octubre de noche Me despertó el sonido de la lluvia y puedo creer que aún estoy viva Parece que hemos intercambiado nuestros papeles desde que nos conocimos, ¿eh? No te preocupes, Jill No te preocupes, Jill Esta capilla está a salvo Me ha contagiado el virus, ¿verdad? Estoy bien, estoy bien, no siento dolor, pero eso es lo que me molesta No te rindas, Jill, yo te cuidaré Lo que haces, no dejes que el virus te venda En la mayoría de Silent Hill De Resident Evil hay Hay una parte en la cual tienes que conseguir una cura para uno de los personajes del juego Pues manejamos a Carlos, según parece Con una metralleta muy tocha y con tres puntos de guardado Voy a guardar, gente Voy a guardar porque no quiero pasar por esta pesadilla Es un combate Dicen por ahí que los pros lo hacen Lo hacen a cuchillo Sí, los pros lo hacen a cuchillo, por supuesto Eso no me cabe ninguna duda de que lo hacen a cuchillo Y tampoco me cabe ninguna duda de que lo hagan a cuchillo Las mecánicas del juego están fatalmente implementadas Fatalmente, nefastamente implementadas No puedes, gente No puedes basar las mecánicas En tener que hacer 44 millones de ensayo y error Prácticas absurdas Para poder saber manejarlas Y para saber cuándo puedes esquivar, cuándo no Literalmente el combate anterior a este que me lo he pasado Literalmente cuando le daba a esquivar, no esquivaba Y cuando no le daba a esquivar, me esquivaba Eso no tiene sentido en ninguna cabeza del mundo, tío Eso no tiene sentido en ninguna cabeza del mundo Eso es Y en este cuando he esquivado, literalmente estaba spameando todos los botones Buenísimo Claro, igual A lo mejor tengo que volver después por aquí Igual me hubiera sido buena idea matarlos Pero soy... Bueno, bueno, bueno Los voy a matar Los voy a matar ya, tío Bueno O mejor no los mato ¿Por qué soy tan pacífico, tío? Era por el otro lado, si cabezo No veo nada, tío Sigo furioso, sigo furioso por el combate Sigo muy furioso Me he enfurecido mucho Estoy sumido en la furia ¿Me puedo salir de aquí? Vale, tiene que haber otro camino Ah, la campana Carlos está más mamadísimo para empujar la campana ¿Ah, sí? ¿Se puede poner en modo rafa? Es guapo Gracias por el consejo, amigos Vale Diréis lo que queráis del 3 Remake Pero el modo de esquiva Del 3 Remake es Vamos, es Esto es un Esto es una casa de una favela Hecha con tres trapos Y el esquiva del Resident Evil 3 Remake Es el Empire State Vale, vámonos Vale, vení, vení, vení Vení, amigos, vení Tranquilidad Tranquilidad Me ha dado, en serio, tío ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? Pero si estoy un edif Tampoco Está cerrada Vámonos al hospital Vale, trate, me lo voy a cargar Vale Aquí no hay hierbas Sí, pero no tengo curas Se lo han pasado bien en el hospital No, lo que me faltaba ya Lo que me faltaba ya Vale, volvemos a empezar Sin cometer la cagada tan gorda Del explosivo ese A ver, esta cagada ha sido mía Esta cagada ha sido mía Juraría que no me iba a dar La onda expansiva del barril A esa distancia Pero bueno Parece que me ha dado Eso no tiene gran culpa el juego Bueno, y el juego está de puta madre Lo único que me quejo del juego Es de la mecánica de esquivas Es de lo único Es de lo único 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 Que me quejo No me quejo No tengo ni una sola queja más Ni una sola queja más Hasta el combate de Nemesis Está bien Está guay Es como todos los combates De Resident Evil Que se basa en que Te lleves muchas curas Y mucha munición Y te pongas a disparar Y te cures Ya está Quieto En el sitio Básicamente Exceptuando algún Que otro combate concreto No hay curas Vale Tengo que ir con mucho cuidado Y me voy a poner esto en auto En manual, perdón Y en el combate de Nemesis También cruzar los dedos Para que haga esquivas automáticas Que no le estás diciendo que haga Que te ayude A ver, aquí Puedo Puedo escogarte los zombies Está chévere El combate Vale A ver si están todos muertos Espero que sí No, a ti te dejo yo Porque soy buena gente Tenemos que mover la campana Y ir a la habitación Que está por esta dirección Ah, bueno, me he asustado Ya que llegaba ya directamente A la habitación Vale, fácil Bueno Tenemos que buscar una cura Para Jill Lo lógico que esté en ese hospital Hay otra cosa muy chula del juego Y es Los diferentes escenarios Por los que pasa Son todos Muy bonitos Las zonas A las que vas En este juego Están muy chulas Que si la torre del reloj Que si las calles Infectadas de zombies Que te aparecen Cada que es tiempo Hordas de zombies nuevos Que si ahora El hospital con Carlos ¿Qué hace? Se no está muerta Creo que ese de ahí no está muerta Me va a morder Hola He gastado ya el 25% De las balas de la M4 Un poco de broma Vale, el Hunter Me va a dar una buena torta Voy a intentar Coño, aquí otro Me cago en el juego Voy a quedar sin balas Pero bueno Vale, un golpecito No está mal Está bien Y hemos quitado Los Hunter De la habitación principal Vale, un punto guardado Bla, bla, bla Aquí varias medicinas Pero ninguna Que le sirva ayer Una tinta guardado Una tinta guardado Que no voy a pillar Vale Vamos a la siguiente Lo he dejado Lo he dejado atrás Sí, pero estoy Mirando las habitaciones Eso significa que seguramente En algún momento No encuentro a alguien Que envenene Vale, aquí hay cosas Me la llevo por si se me complica el asunto Grabadora Grabadora Eso es algo Café sin terminar Diario del director 10 de septiembre Al principio Estos pacientes Sufren gangrena Y coagulación Y coagulación de la sangre Luego se les deteriora lentamente El cerebro Al final no queda nada de él Cuando eso ocurre Ni siquiera la compasión De matarlos Parece tener sentido Después de todo Ya están Muertos Esta enfermedad No se parece a nada Que haya visto Una vez que el paciente Se ha quedado sin cerebro Se convierten Se convierten en monstruos Ambientos de carne Y actúan como animales salvajes Con una especie de sed de sangre Otro paciente Ha ingresado en el hospital Muestra los primeros síntomas De la enfermedad Pero No he podido dormir Estos últimos días No quiero dejar Que estos pacientes Se conviertan en zombies No soy un ciudadano cualquiera Soy médico Aunque muera Mis cuadros clínicos Contribuirán a contar una cura Perdimos a la mayor parte De los médicos Y el personal Durante la batalla Contra los pacientes zombies Es imposible mantener El hospital en estas condiciones Y sé que es demasiado tarde Para mí Empiezo a sentir La misma sensación Continua de hambre Que todos mis pacientes Sufrían Que todos mis pacientes Sufrían Es demasiado tarde para mí Bueno Os cojo a ir la azul Y como tengo que volver atrás Antes de subir al ascensor Vamos a registrar Toda la planta Número 1 Entera Y después subimos Porque eso Parecía un ascensor ¿No? Vale Vale la guardamos Gente No voy a felicitar a nadie Por su cumpleaños Si es la primera vez Que escribís en el chat ¿Sois bobos? Me tenéis contento ¿Eh? Me tenéis contento Es como Se pone de moda Tío El ir por canal Por canal Y decir Es mi cumpleaños Felicítame Canal por canal Me importa un huevo Solamente para escuchar su nombre Ay Dios mío Ay Dios mío Estoy modo Modo furioso Ahora mismo Némesis Y los esquives Me han puesto Modo furioso Muy furioso Mira hierba roja Ya estoy contento Ya estoy contento Nadie No tiene nada más Bueno Doy hierba roja No me voy a quejar Se limpia con frecuencia Me parece esto muy limpio No hay más nada A ver Por aquí tiene que haber Alguien con munición O algo Hay una persona bajada Tiene que haber alguien aquí Con balas o algo Y aquí atrás Que parece haber algo Tampoco Vale O sea Solamente hemos matado a los hunters Para conseguir las hierbas rojas Vale Me sirve La cosa es Cuando termine con Carlos Cuando termine con Carlos Los objetos que tenga Se los daré a Jill No, ¿verdad? No, la hierba roja No va a caer esa breva, ¿verdad? No Sol más se burla De los que cumpleaños En enero Él llama el ascensor No, coño Pero es que es verdad Si viene una persona Y pone Primera vez que escribe en el chat Y me dice Sol más es mi cumpleaños Me felicita Pues que yo Si me lo dice TheWiCity Bueno A TheWiCity tampoco le felicito Porque me estará trolleando Oye, le he dado ¿No? Puedo decir que tarda el ascensor Si me lo dice HiperNati Pues coño Creo que le felicito No había leído lo de la voz No había leído lo de la voz Pero Suena un saludo a Capcom Estoy de broma, gente Si Capcom es de mis compañías favoritas De videojuego Están seguramente Entre mis top 3 Compañías favoritas De videojuego Pero Me he estresado, tío Me he estresado ¿Qué queréis que os diga? No se ha notado Porque no se ha notado Soy una persona Que se guarda Las emociones para adentro No la habréis notado Pero me ha entrado mucha furia Menos 3 o 3 Estaré en el 0 No, vamos al 3 Saludos Guatain ¿Qué tal estás? Tú estás vivo Lo sabes Lo sé Todo el mundo lo sabe Y tú no estás vivo Porque tú estás Tú eres parte del escenario Pero puedes Entonces no me vas a morder Vale No me muerdes Ok Hay que haber de un doctor Tiene un trozo de papel En el papel están escritos Los números 5, 3, 1 Vale, recordemos 5, 3, 1 Joder Nada más Parece que te ha puesto Algo aquí ¿Cómo? ¿Cómo que se ha puesto Algo aquí? Vale 5, 3, 1 Que no se olvide 3, 5, 1 No, de Wii City Podéis banear A hacer Wii City Un rato 3, 5, 1 No, 5, 3, 1 5, 6, 1 Arturias también ¿Pero qué pasa? Que hoy es el día De los bobos No hay nada aquí Hacía algo De que se haya puesto Algo ahí En la cama De verdad Es que esto es increíble Al final se me va a olvidar Y todo Está cerrado El cartel dice 402 Mierda Ya son muchos números Cuidado No abuses De las medicinas Vale Hoy es el día De los bobos Definitivamente Hoy es el día De los bobos Ojo Pero se está cargando Todo su equipo Nikolai ¿Todavía está vivo? ¿Viste lo que pasó? ¿Qué pasa? Soy uno de los supervisores Eso es todo lo que necesitas saber ¿Qué hace? Me va a matar a mí también ¡Puma! Madre mía Y no estará muerto El Nikolai Este tiene más vida Que un gato Que sepas que te recordaré Como un héroe Me ha salvado la vida Amigo No ha salido en todo el juego Pero me ha salvado la vida Un verdadero héroe Nikolai A ver si salgo Si me lo veo por la ventana Está muy oscuro Y no veo nada afuera Algo me dice Que no está muerto Una corazonada Y por aquí Tiene que haber algo Una caja de cartón Con medicamentos Aquí hay algo Llave de enfermería Foto D Los zombies caminan Me faltó la foto A Dice por detrás El efecto del virus T Sí, definitivamente Están todos infectados Con el virus T No con el virus G El virus G es Lo que convirtió A William Birkin En esa monstruosidad O sea Que está bastante Más mamadísimo El virus G Que el virus T Lo que se le cayó A los de Umbrella Que estaban Estaban sacando el virus G Creo que solamente fue Cápsulas del virus T Y las ratas se las comieron Vale En principio Tendría que ser Aquí a la derecha Pero para empujarlo Necesito empujar esto Para acá Llegar a la derecha Al todo 5-3-1 Grande Gente Grande Gracias Gracias No Arrepende de como Lo entendamos Pero Montañas Arclay Las famosas Montañas Arclay Vamos a probar Ahí arriba A ver Siendo Lógicos Estaba en la esquina A superior izquierda Pero No me he basado en eso Me he basado en En la distancia de la cama En la posición con respecto De la cama Se ha cerrado con un sistema De contraseña Vale Llegamos al punto De la contraseña Gente ¿Cuál era la contraseña? ¿Cuál era? Voy a mirar al chat Espero que no digáis bobadas Yo me acuerdo De la contraseña Espero que seáis buena gente Y me pongáis la contraseña ¿Ok? Me pongáis la contraseña correcta Es vuestro momento De contribuir Y de probar vuestra humanidad 3-5-1-1-2-3-0-1-7-1-5-2-5-7-8-9-7-5-0-0-0-0-6-9-A-B-C Menos mal que Gente como El día de los bobos Vale Hay mucha gente Que es buena gente Os quiero Gente La gente que estoy poniendo El número correcto Os quiero Os quiero De verdad Os amo Base vacuna Vale No va a servir Solamente con la Vacuna base Necesitaremos más cositas Pero creo que arriba Ya hemos terminado El día de los bobos Ok Aquí ya está todo hecho ¿No? Vamos al Espérate No sé si me he dejado Aquí alguna habitación No Vamos al ascensor Y vamos al menos 3 3 3 No es mal que Están más perdidos Los zombies No, bueno Acá 44 todavía Vale Está rotísima Está rotísima Este arma Está bastante Bastante rota Ah, que se también esquiva Y también esquiva cuando quiere Estoy dando Me extraño el tema De los esquiva Había una bombita No la he visto Esta tarde Se ha sellado Con un cierre complicado Y no se puede abrir Con un cierre complicado Aquí hay un De esto Pero no es nada Botellas con una serie de Nada, 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 nada Ningún lado Nada, nada Vale Me gusta más Me gusta más como lo montan El tema de los movimientos De cabezas Como se monta En Silent Hill Que solamente mira Sobre todo Los objetos Que puedes coger Aquí lo mira Prácticamente Prácticamente Todo Estos van a salir De ahí Estos van a salir De ahí No me gusta un pelo Conmigo Copios de gran precisión Vamos a coger Las en media Sí Ahora también os digo Está muy mal escondido Esto En un hospital Random de Raccoon City En medio de la ciudad Simplemente le das Al menos tres Cualquiera que se equivoque Quiere ir al tres Y sin querer Le dé al menos tres Se encuentra Un millón de hunters Ahí Experimentos bioquímicos Manual médico de instrucciones Servicio médico Cumbre la división Norteamérica Douglas Robert Con el fin de activar El sintetizador Para desarrollar la vacuna Sigue el procedimiento Como se explica a continuación Uno Aprovisiona el sistema Con suficiente energía Segundo Establece la base media En el sistema Cuando el sistema esté listo Puedes empezar a mezclar El agente de la vacuna Para mezclar las vacunas Y te vas a controlar Cinco niveles Bla 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 Está al lado del tanque Y el cultivo A ver Tardo o temprano Tendré que activarlo Pero espérate Espérate A ver Esto no funciona Si en eso Si han terminado Corriente La cosa es que Si activo esto ¿Hay algo más Que te va de coger aquí? No, no Es todo Vale Pues venga Vamos a darle Si hay algún objeto O algo Solamente es un hunter ¿O son dos? Es uno Ah, no Son dos Vale ¿Son hunters ¿O son bichos? ¿Son ranas? ¿Son bichos muy raros? Si se abre productos químicos Se puede ajustar la base media Vale ¿A ti vas el sintetizador? El 2 El 3 El B El 1 No sé lo que estoy haciendo Aquí No sé lo que estoy haciendo Y ya está va Y ya está va Voy a quitar los 3 Y voy a dejar el 3 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es por mucho uno de los cooles más difíciles Es que el problema es que parece como que se ve A mí no me parece tan difícil y además me ha gustado Pero es jodido y yo sé Tengo que echarle ahí a estar muy atento El problema es que me da la sensación de que se ve algo al lado de cada número Pero no se ve bien O sea que la intención es como cubrir una pequeña pista Pero no se ve bien No sé si es así o estoy flipando O estoy flipando ¡Nos vamos! Yo diría que el del agua es más El del agua cuál es No me acuerdo Ah, sí Coño No, tío No, no, no No, coño Creía que estaba muerto No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es de los mejores. Para mí no de los mejores. Para mí está bastante por detrás. A pesar de su dificultad. Que eso me está gustando. Para mí no es ni de coña de los mejores. O sea, el 2 es infinitamente, pero infinitamente mejor que el 3. Bajo mi punto de vista, claro. Al final las opiniones son opiniones. Ahora dice que es 3, 2, 5. Vale. Lo mejor que tiene este tío es el rollo de Nemesis, tío. La mecánica de que Nemesis te esté persiguiendo todo el tiempo y tú estés con la tensión constante de que Nemesis puede salir en cualquier momento. Eso está guay. Se podría haber incluso explotado más, creo yo. Pero está guay. Está bastante guay. Y tiene cosas que son muy buenas, pero es que el 2 es muy redondo, gente. El 2 es absurdamente redondo, tío. ¿Cuál era contraseña, gente? ¿Cuál era? Bien, gente, bien. ¿Me queréis? En el fondo me queréis. El remake del 2 lo replicaron con Mr. X. Lo replicaron con Mr. X y además muy bien. Y esa sensación de inseguridad que te daba Mr. X en el 2 es incluso mejor que la de Nemesis en el 3 Remake y mejor que la del 3 con Nemesis normal. El original del 3. Mr. X es, en ese aspecto, el mejor enemigo de prácticamente todos los Resident Evil. El mejor enemigo que no para de perseguirte por todo el juego. Los pasos que vas escuchando por la comisaría, te acojona muchísimo, tío. Pero bueno, es que el 2 Remake es muy redondo. Es muy, muy, muy redondo ese maldito juego. Observad que no es muy wow rebelde o se desarrolla eseantismo callejito. No vaya parual so последodas pero un poco intensifica al게. Tío, tío ... Tío, no hay! Tío, no hay. Tío, no hay! Tío, no hay! Tío, no hay. Tío... Me está Pero si claramente estaba dando el explosivo, tío. Tío, no hay sangre. Tío biblioteca, no hay. Y este tiene una cosa muy buena y es que da la sensación de que cada partida ocurren cosas diferentes No te puedo memorizar todo fácil porque como que tiene muchas variantes y eso mola mucho Eso es un punto muy positivo en este juego Tiene muchas pequeñas variantes que te descolocan y que molan O sea, es que mira la tontería aquí Me han salido en el piso de arriba los zombies en vez de en el piso de abajo Eso me ha acojonado, no me lo esperaba para nada ¿Alguien se acuerda que lo hicimos antes? Creo que había que pulsar el... No, había que pulsar el 1 Y el 2 había que dejarlo Dejamos Silent Hill para mudarnos a Raccoon City Vamos Equipo Z No hay criatura de ultratumba que se nos resista Grande Equipo Z, vámonos Muchas gracias Pedro CLM Saluditos Estos enemigos tienen pinta de que nos van a salir más adelante Y nos van ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ay Dios mío! No, no tiene nada Me comieron No puedo guardar No puedo guardar ¿Veis? Esto por ejemplo no salió antes, tío Antes no había hunter por aquí, ¿o sí? Gracias Ay Dios mío, tío Este juego es la polla No me lo esperaba para nada, ¿lo ves, tío? El juego hace lo que le da la gana Y eso está guapo Así no tienes Es el rollo de Aprenderte la memoria No voy a dejar que me pase otra vez lo que me pasó antes A ver, tío, por hecho ya que ya me tengo que ir con Jill, ¿no? ¡Lul! He hecho una bomba de tiempo Eh... ¡Date que se me olvida una cosa! ¡Que se me olvida la...! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡Os hay tiempo! ¡No! ¡No hay tiempo! Es que sí, bobo, tío Ya me estoy quitando toda la presión Madre de Dios, la que han liado ¿Y por qué han destruido el hospital? ¿Era para matarme a mí? ¿O para destruir pruebas? ¿Cómo? Uh, eso también se está derrumbando Hay que darse prisa Hay que darse prisa, gente Eso es que se va a caer el edificio, ¿no? Prefiero eso a que sea némesis La verdad Estoy contento, no me sé Uh, los poderes que ha sufrido, ¿eh? ¿Hay combate en serio? No, pero... No, 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 no Vale Vale, 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 vale Corre, corre, por Dios Llega allí, llega allí, llega allí Llega allí ya, tío, por favor No quiero que acabe esta pesadilla Vale, aquí no puede entrar Es una safe room La safe room Por el código de los Resident Evil No pueden entrar los malos Gracias a Dios ¿Cómo que no? Nunca gane de ella enseguida ¿Cómo? ¿Qué? Dime que no se me ha olvidado nada Coño, no me ha acojonado Me había olvidado que no había combinado Jill, estás bien? Hey, ¿estás bien? Sí Sí, por poco de caso No hay nada Ese monstruo no se rindirá ¿Qué? Pensé que la habíamos matado No Sí, pero te estaba esperando Está jugando con nosotros Carlos, ¿crees que es inestable? No No, no lo creo No, no lo creo No, no lo creo No siento Jill, pero tengo que hacer una cosa ¿Qué tienes que hacer? Malas noticias Nicolai está vivo Nicolai, ¿estás seguro? Sí No sé cómo Pero sé que es nuestro enemigo Recuerda, no confíes en él No me va a dar tiempo a no confiar en él Si ya está en plan Matará todo lo que se mueva Nuestro amigo Nicolai Vale, gente No guarda, ¿no? No guarda, ¿no? Vamos a guardar que me tiene contento He sufrido en la parte de Carlos He sufrido mucho Al final voy a hacer Batir récord de guardado en este Resident Evil 3, tío Quería guardar poco y menos mal que estoy guardando mucho Porque no veas, ¿eh? Me están matando muchísimo más de lo que imaginaba No recordaba que el juego fuera tan difícil A ver, tan difícil Tampoco es el juego más difícil del mundo, pero Bueno, combate de Nemesis ha sido el Rayman El Rayman está A 15 euros, voy a decir El 2 agrega misiones y tienes el 6 del 1 No lo sabía Bueno Nemesis no se mata solo Hola, Rotten Pixel Let's go Bonita pausa Ha estado bien la pausa Hemos grabado, ¿no? Sí, ¿no? Había una puerta con cerradura, ¿no? Sencilla puede ser Se me pasó por la cabeza Al matar a Nemesis cada vez que saliese, tío Se me pasó por la cabeza Menos mal que no lo he hecho Si me está costando Hacerlo sin eso Imaginaos lo que me hubiera costado Coño, qué cabrón Qué guapo Buah, Nemesis ahora está mamadísimo Madre de Dios Vale Adiós Torre del Reloj Despediros todos de la Torre del Reloj Hemos pasado muy buenos momentos aquí Momentos muy bonitos Pero se acabó Se acabó Ya ni arañas Ay, Dios Me empate Siempre que Nemesis te persiga por detrás No hay tanto miedo Ahora Como te aparezca por delante La cosa cambia Oye, ¿no os parece esto muy tierno? Deberían haber hecho alguna subhistoria De este personaje, tío Y de cómo salva a la niña Me parece muy tierno leer el diario Y ver el cadáver Ahí sujetando a la niña Bueno, la niña Ah, sí tiene subhistoria Sí que la tiene ¿Dónde? ¿En el 3? ¿Con los mercenarios o algo así? Foto E Los zombies atacan Minas Vale Habrá que utilizar el lanzaminas ¿Eh? ¿En el remake? ¿Tienen? ¿En el remake? ¿En el remake? Si, el remake no tenía torre de reloj Las posturas no la he encontrado Al ser No la he encontrado Al ser Vale, ya ve Al que no es ¿Esto qué es? Coño, más minas Eh, ¿Lanzamina se puede Se va recargando? Espérate un momento A ver ¿Puedo meter todas las minas En el lanzaminas? No Vale, 6 en 6 A ver si va a ser como el lanzagranada Pues, entonces no me lo llevo Eh, la ganzúa ya no la necesito, creo Nada más, ¿no? Vale El lanzaminas todavía no lo he utilizado No me acuerdo de cómo funciona Pero Pero tiene pinta de ser un poco más conocido A mí me suena también de De que no era mi alma más favorita Trucazo Disparar hacia arriba Cuando tienes un zombie cerca Así te aseguras de matarlo Le explotas la cabeza Con la escopeta que va No has creado la munición especial No Hoy en día no he creado ninguna munición Lo haremos para más adelante Vale, aquí hay culebras asesinas Uy, el parque es un poco lioso Vale Eh, vamos Venga, esa es la primera puerta que veo Vamos para allá Hay unas de hielo Ah, sí Eso no me acordaba Toma, sí Hielos verdes Vale Vale Tengo contento con las hierbas verdes Aunque se me agastan A la velocidad del trueno ¿Esto qué es? Un panel de control para la fuente Abres la tapadera y es ¿Qué es eso? Vale Vale, me falta un Me falta uno, supongo ¿No? Ah, no No me falta ninguno La forma de la fuente cambia Según el tipo de herramientas Vamos a hacer la de las cuatro ¿No? O sea, la del medio No, la del medio La del medio Dos arriba a la derecha Y dos negras abajo a la izquierda Dos blancas arriba a la derecha Dos negras abajo No, así es como está puesto Así es como está puesto, vale Y la otra opción La última es Dos negras Vale Sería así Sería así Vale, a ver Esto es un puzzle Está claro, pero Vea, aquí hay una combinación nueva Dos negras arriba Dos blancas abajo Vale Para vaciar Vale, ya está Ya está Fue bonito el detalle De que puedes hacer Diferentes Dibujitos Con Ah, vale Que hay X movimientos Vale, eso no lo sabía No, cancela, cancela No sabía, verdad Lo pone ahí arriba A la izquierda Vale, pensemos Entonces ya podemos bajar por ahí ¿No? Yes Grande guata De todos los puzzles El más difícil es el del Contro del agua en la fábrica Sí, creo que sé cuál dices Y me suena que era complicadillo Pero lo vamos a hacer fácil Somos súper dotados Se me dan bien estos puzzles ¿Qué es eso? No me gusta Vale, espero No espero, no Ojalá Ese terremoto Le hayan provocado Esas dos culobras Pero tiene pinta De que es algo más grande Que eso Mierda Vale, vale, vale Me sirve, me sirve Vale Muchísimas hierbas rojas En este juego También es verdad Que hace falta No Creía que le daría a los dos Pues la ha cagado Ahí Jesucristo me ha sonreído Me ha mirado a los ojos Y me ha dicho Sorma Te voy a perdonar Todas las pitadas Que te he hecho No No tengo la llave No Yo creo que estos dos vivos Ya no nos Supe de ningún problema Esa tumbada Ahí no es nada ¿No? Vale Vale Volvemos Bueno De todas las puertas posibles He elegido la incorrecta Pero aquí hay que pasar Más adelante Así que ya sabemos Que ¿Cuántas culobras? ¿A dónde vais? Culobras Dale, dale Vale Vamos bien Suspir 999 Es mucho más lineal Que los demás Juegos anteriores Tío Pero A pesar de que es lineal Porque Vas yendo A diferentes instancias Donde después No puedes volver Cada una de esas instancias Es bastante Bastante abierta Eso está guay Eso está muy, muy, muy guay Ahí, toro Vale, aquí hay unas ejércitas Esta instancia del parque Pues también Tienen sus puzles Su exploración Sus enemigos Sus Sapos O hunters ¿Esto que son sapos? No, son hunters No, son sapos Son sapos hunters ¿A dónde vas, loco? Estos sí son hunters Es que Va a matar Ha costado, eh Ha costado Increíble que me hayan dado Dos zarpazos Y no me hayan quitado nada Bueno, sí me han quitado Pero Llave de parque Esta será Tiene algo escrito en la mano Orden Escrita a los supervisores Condición de la visión Bravo 16 Obtener a subir Muestras de toda la información Relativa a este caso Observar y grabar Datos del combate Sobre la VCS Y eres grande Espesos Muchas gracias por el tercer mes Amigo Guiño para ti Dos Destruir todas las pruebas Incluidos los medios Médicos Que tienen los datos Del tratamiento médico Tres Comprobar La capacidad de los conejillos de India Para llevar a cabo la misión Una vez completada la misión Evacuar la zona Recordad que no debéis Ayudar a nadie Que no sea supervisor Ni traer nada Que pueda desvelar De donde viene Este es uno de los que ha Muerto disparo De un disparo Nicolai Joder Nicolai Se está cargando a todo el mundo Este es uno de los que ha Tallado el hospital Pues nada ¿Este también se la carga Nicolai o qué? Uh, me gusta La cuerda tercera Del parque Raccoon Está cerrada A ver ¿Sirve? ¿No? No, por favor Deja el parque Raccoon Cerrada Eh Me voy a dar sin permiso A ver ¿Esta es la del cementerio o no? Deja ver De un mercenario Cementerio del parque Vale, sí Vámonos al cementerio No sé si Llegué a coger el mapa Del parque Bueno, vamos a pasar Por esta parte ¿Gansúa creéis? Yo creo que no Que eso hace falta llave No parece que sea Una cerradura Pequeña Oh, menos mal En la basura había algo No lo he visto Pero bueno Tengo la llave del cementerio Todo bien A ver Me cago Solo hay dos entradas aquí Vale O sea Dos Dos lugares Por el que poder pasar Izquierda y derecha Y por donde hemos entrado Claro Así que tenemos que ir Directamente al cementerio Pero igual fandango Munición de revólver había Decís No sé Ya veremos Si tenemos que volver A pasar por allí Seguramente Yo creo que hace falta Una llave No creo que con la Gansúa se pueda abrir Eso Mira Hay que ser justos Nos quejamos De que cuando Los enemigos Están haciendo Determinadas animaciones No le podemos golpear Pues cuando nosotros Estamos haciendo Determinadas animaciones Ellos tampoco Bien Bien Esto se llama Ser un mundo justo Injusto pero justo Voila Hay herramientas de mantenimiento Tubo de hierro Si Grande el tubo de hierro El mejor amigo De William Birkin Hay madera que podría prenderse El viento sopla Desde detrás de la chimenea Podría prenderse Y el viento sopla No Y aquí hay una puerta Si El mechero Vale Vale Más sprays Que no voy a utilizar Estoy dando Sin balas de escopeta Por cierto Porque tengo mucha pólvora Al final podré Poder fabricar Lo que quiera Vale De revolver Spray Mucha Vale Yo creo que así está muy bien Así está muy bien Ay mechero Tengo una pregunta Tío O sea ¿Cuál sería la combinación? ¿No hay un manual Que te diga exactamente Las combinaciones De las diferentes pólvoras Para que te den algo La mejor munición Del juego Por ejemplo ¿Cómo consigo Munición de Magnum? ¿Para qué voy a guardar? Si voy sobrado No Necesito guardar Gente ¿Para qué voy a guardar? ¿Para qué voy a guardar? Los dos libros del inicio Te dice Vale Ahora luego lo vemos Te necesitas este mechero ¿Lo tiras? Si Te vas a arrepentir Como taga fumadora ¿Y qué hay aquí? Ojo Si no tenían bien secreto Se ha configurado En el modo automático ¿Pero qué es? Hay muchos documentos aquí Pacto del cuartel general Atención El proyecto de Raccoon City Ha sido abandonado Nuestra maniobra política En el Senado Para retrasar sus planes Es ahora Fútil Todos los supervisores Deben desalojar inmediatamente El ejército Inmediatamente El ejército de los Estados Unidos Va a ejecutar un plan Mañana por la mañana Se ha decidido que La ciudad Será destruida Al rayar El día ¿Qué coño? ¿Se van a cargar Raccoon City? No me jodas Informe del supervisor La capacidad de resistencia De los conejillos de indios Contaminados Es realmente increíble Incluso cuando se les dispara Un órgano vital A veces llegan a sobrevivir Varios días Sin cuidarse la herida Llegan a sobrevivir Varios días Sin curarse la herida Sin embargo Tras una prolongada Exposición al virus El nivel de inteligencia De los conejillos de india Disminuye al nivel Del de un insecto Aunque revivir a los muertos Parezca muy asqueroso El virus aún puede ser de utilidad Si inyectamos el virus En nuestros POU Y los liberamos Volverán a sus unidades Y se convertirán en zombies Este plan resultará beneficioso En un futuro Y Grande Kefka Por regalarle Esa sub a Dianita Grande Kefka En ciertas zonas El virus parece Haber causado La mutación De animales y plantas Quizás está difícil Pero puede ser Una buena muestra Para el desarrollo De las vibarmas He oído que existe Un caimán gigante Pero solo he encontrado Una criatura gigante Bajo el suelo No quiero ni imaginarme Qué criatura Engendró a ese monstruo Encontraré a Nemesis Si no lo hubiera sabido Ahora estaría contaminado Y sería uno de ellos Si todavía anda Por la ciudad Su misión no ha terminado aún Los miembros de Stars Deben de ser muy fuertes Puesto que han sobrevivido hasta ahora Sin embargo No podrán resistir eternamente Y quien ha escrito esto No será Nicola Llave del parque Sí Esta es la llave Para cerradura Que ya No la hagan su Vale Pues listo Ya que estamos Si voy a llegar al baúl Me llevo la tienda Que todos los supervisores Regresen inmediatamente Que todos los supervisores Regresen inmediatamente Fin Eh ahí Un tío muerto Pobre hombre Seguro que también La ha matado Nicolai Nicolai se ha cargado A A medio ejército mercenario Se pone bastante Que sigas con vida hasta ahora Y parece que se te da muy bien Cuidar de ti misma ¿Qué tal si me echas una mano? Ojo Tengo intención de hacerlo Porque no somos más que marionetas en esto En cierto sentido Tú lo eres Nuestros empleados querían Un análisis detallado Del sujeto zombie Creado mediante el contagio Del virus T ¿Estás diciendo Que se enviaron Un militar para que sus creaciones Te destrozaran? No exactamente Aunque las condiciones Dadas en esta operación Eran extremas No contábamos Con que eliminaran Con que eliminaran Lo único que se nos pidió Es que recogiéramos datos En vivo De los sujetos Pues el equipo Lo has eliminado entero ¿Tú cabrón? Otro mutante Otro mutante Ahora sí que voy a guardar Ahora sí que voy a guardar O no guardo Nada, no guardo Al huevo Soy un guerrero Soy un guerrero Me voy a llevar este arma Esa no va a tener espacio Empiezo mutando espacio No voy a guardar Gente, paso No, no, no guardo Que sí, que sí guardo Gente, no broma Que broma De hecho me suena Sé el boss que viene ahora Porque hay cosas que me acuerdo Sé el boss que viene ahora Y me suena que lo pasé muy mal Y que me enfadé mucho Así que No me voy a enfadar, gente Venga, prometo que en este no me voy a enfadar Mira, ya, ya está Ya está No me voy a enfadar Pase lo que pase No me voy a enfadar Voy a estar siempre sonriendo, ¿ok? Cuando Cuando quiera enfadarme Voy a sonreír Y ya está Y ya está Para qué quiero munición Si esto es una maldición Se más se más se va a las de magnum Vale, pues No sé cuántas crea, pero Vamos a probar A ver cuántas crea Un se más se más se Porque tengo Mucha cantidad de se más se más se Es que el remedio ya lo jugué en su día De hecho me pasé al El remedio me lo pasé en máxima dificultad Con vosotros Voy a ir con curiosidad Cuánto crea Un se más se más se 24 balas de magnum Es una barbaridad Pero si tengo para hacer 80 balas de magnum en total Cojones 24 balas de magnum Tío, estamos locos Los manuales Vale, y los manuales Pero bueno, y tal vez Es que Es que Es que Los manuales Van Manuales Quiero mandar un caluroso saludo A la gente guapa del chat A los feos Un saludo también Pero un poco más frío Y distante Qué bonito doctor Cipote Y qué bonito nombre tiene Un saludo amigo Gracias Ay Dios Me ha hecho una pinta bien Hablando de Dr. Cipote Vale, calma Vale, calma Creo que esa gente puede darle cuando tiene la boca abierta ¿No? ¿No? Vale, vale, vale ¿No? ¿No? No 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 ¿Qué haces, tío? No me he matado de otra, no. Me la juego. Ah, mierda. Ah. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No sé si le podía golpear. No me ha quedado claro. Si le podía golpear todo el rato solamente cuando... ¡Ay, mierda! ¿O solamente cuando abría la boca. Yo estaba disparando solamente cuando veía que abriese la boca. Pero no sé si estaba haciendo bien. Hasta luego, hasta luego, ¿verdad? Hasta luego, ¿verdad? Ahora que tenía mucha vida. Yo hemos combatido bastante bien. ¿Cómo? 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 Increíble. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no. 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 ¿Por qué? Ajá, ahora las manos te vuelen a vacío. Esos manos. Bueno, tengo miedo. No. 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 ¡¿Qué hago?! Soy muy fuerte Toma Vale, pues muchos me habéis dicho que salte Pero lo he empujado No daba un duro por ese empuje, creía que le iba a dar a empujar Que lo iba a intentar y que me iba a meter una torta Pero es que Jill está mamadísima, gente Ya es que no le tiene miedo Tiene un cierre electrónico Y este cierre electrónico es un director de la tarjeta de acceso Vale, empezamos por esta puerta Me da buena vibra esta puerta Sala de control de tratamiento, está cerrada mierda Me da buena vibra esta Carlos Escucha atentamente, Lil Están planeando lanzar un misil directamente a la ciudad tan pronto como amanezca Yo lo he visto Y la explosión será suficiente como para traducir las cenizas a toda la ciudad ¿Estás seguro de eso? Si, yo se doy decir a un supervisor Antes de que muriese Le darán tan lejos como para conseguir lo que quieran Escucha, no queda mucho tiempo Y se va Y se pira Pero aún no establece el 100% Cuando examinaba la sala de tratamiento se cerró la puerta Me quedé encerrado dentro No pude salir en una hora Supongo que incluso si tienes la tarjeta llave no sirve de nada Están aumentando los conejillos de India de los que disponemos El sistema no trabaja bien El personal de laboratorio no escucha mi opinión y me sentimos muy frustrado No podemos disponer de todos los cuerpos y la calidad de la medicina líquida no es suficiente buena tampoco Aunque las funciones del sistema disminuyen no ocurre así con el número de cuerpos del que disponemos El nivel de infección aumentado y los anticuerpos que utilizamos no sirven para la nueva mutación del virus Algunos trabajadores se han contagiado de la enfermedad He continuado trabajando como siempre Llevo un arma encima Debo recordar guardar una bala para mí Quiero llorar No quiero morir aquí Juro que me volveré loco si pienso en la dolorosa que será la muerte ¡Uf! Salir a la universidad para esto, ¿eh, gente? ¡Qué duro! Aprovechar y disfrutar vuestros días de universidad Que cuando salgáis esto es lo que vais a encontrar Tener que comprar un arma y guardar una bala para vosotros Así es Así es Esa es la vida real O sea, en esta sala literalmente lo que acabamos de encontrar Son 24 balas de magnum Encima de la mesa Es que voy a ir de momento Es que no sé si ya con la magnum, tío Ya para lo que queda en el convento Ac?" O sea, no sé si ya con la magnum, tío voy un ratito con la magnum y voy a guardar y aquí algo ya hay instalaciones no es la máquina de escribir ok bueno pues a ver qué ocurre que esta es la última parte del juego creo así que vamos a darlo todo muy chévere el residencial 3 mucho que muy chévere llevo dos curas y es innecesario llevar dos curas no voy a arrepentir porque seguro que consigo alguna pólvora por ahí voy a dejar ah el último juego de la saga habernos ha habido muchos juegos muy buenos después el 4 es muy bueno el 5 para jugar con colegas también el lector de tarjeta de acceso y el azul y no puedo pasar por aquí no siga los botones por ahí me voy a llevar porque la habitación del cofre está ahí al lado aunque no creo que me haga falta a ver vale 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 Ah, que estos datos están apagados Esta estaba encendida antes Si pulso esta no puedes ir agachada amiga mía No tengo mas huevos que pulsar esta, pero esta estaba pulsada antes No tengo ninguna lógica No tengo ninguna lógica A ver, aquí están las dos apagadas Si pulso este de la izquierda Este de allí, vale, y si pulso este Vale, ya esta Esto ha sido muy raro, esto antes no funcionaba fácil, pero bueno Pulsamos este del último Y ahora pulsamos este Esto se cancela Esto se controla la corriente del sistema de seguridad Está listo para activarse, está listo para activarse Se pulso el interruptor, si El sistema de seguridad ha recibido corriente, nice A la primera Y necesito una tarjeta de acceso para poder ir al ascensor Ok Estamos listos Si, no se si llevarme Nada Ahí hay un spray, pero tío Tengo como 40 millones de De hierbas verdes tío De hierbas mezcladas Esta es la puerta que tengo que abrir Vale De hecho no he dejado la llave Igual sirve para otra cosa la llave Tengo una tarjeta de plástico con un número Vas de vuelta por una pintura oficial No, ese es el número Vale, aquí está el mapa Fabrica muerta Vaya nombrecito le pone Discomod Nice En todos los juegos hay un discomod Eh, mira, mira, mira Corre, 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 corre No No Aquí no traspasa No Aquí no traspasa, gente Vaya mojoncio Estaban todos en fila, tío Lo bonito que hubiera sido Uy, aquí hay mucha hierba De momento me llevo una Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Este es el ascensor y esta es la puerta que he abierto antes Vale Cerrado con un sistema Mejía del sistema activada Control de agua Error Para abrirse requiere verificación manual Vale, ¿y este ascensor? Vale Vale Usa el botón 10 Pues no me mola Entonces me voy a llevar Enlaciones a granadas En cuanto consigo uniy este Me quema el control de eliminación si ha detenido Muchos mensajes de error No estoy arrepintiendo de llevarme la Magnum, pero bueno Soy bobero Vale, son solamente Culebrillas Culebrinches Let's go Según si tirabas a Nemesis o saltabas, salía un final u otro y cambiaba algunas cosas ¿Eso es en serio? ¿En serio? A ver, me he arrepentido de llevarme la Magnum Me he arrepentido mucho No quiero gastar todas las balas A pesar de que seguramente me sobren, pero no quiero gastar todas Me voy a llevar el lanzaronada O me llevo la escopeta La escopeta no es tan buena, tío Pero el lanzaronada tampoco Lo que está claro es que no me voy a llevar la pistola Ah, me llevo el rato en la escopeta Veamos Manual de seguridad Veamos, manual de seguridad Si esto ocurriera No dudes en dispararles Si deciden rendirse, arrestarlos y llévalos al laboratorio como nuevos conejillos de India Se te recompensará Mantenimiento del sistema Toda esta planta está controlada por un sistema de prevención de la epidemia Cuando se detecta contaminación en la sala de tratamiento o un pozo de especímenes de compuestos La planta se deshacerá automáticamente para aislarse En ese caso tendrás que seguir el manual para abrirla Si la contaminación rebasa el límite Todo el sistema se bloqueará automáticamente Luego tendrás que permanecer en la planta y recuperar nuevas órdenes Aquellos que abandonen las instalaciones sin permiso sufrirán las consecuencias ¿Qué cojones, tío? Madre mía Muestra de agua Madre mía Imagínate emborracharte y decir Venga, vamos a entrar aquí La cantidad de cosas que había en Raccoon City Pero Selen Hill era peor, eh Selen Hill era peor Selen Hill, tío Pasaba una semana y Y te habían desaparecido tres vecinos Mundo sobre experimentos Al ajustar los datos busca la porción que no tiene ondas La porción que no tiene ondas Ondas vitales Un utensilio para medir la calidad del agua Se requiere una muestra de agua Tengo una muestra de agua Es el pulo súper mega difícil, ¿no? Hay un utensilio que mide la calidad del agua ¿Lo utilizas? Vale, tiene que ser el I con el dibujo de arriba Y es la suma de... De los... Vale ¿Qué le alcanzo a donde eliges? El A Vale Está claro que este no es Este puede ser No, este lo encuentro Este tampoco Este sí puede ser Pero lo dejamos aquí Vamos al ver Este puede ser De hecho, probablemente lo sea No, este no es ¿Será? Este sí Este tiene mejor pinta Vale No, este no puede ser Porque hay que buscar el máximo otra vez Este no es Vamos, estamos dando por hecho que el de arriba está bien Y este sí Este sí No, este tampoco puede ser Este sí No, este tampoco Vale, vamos a... Creo que este es aquí Vamos al de arriba De arriba creo que usualmente hay una posibilidad No, también está esta posibilidad ¿Esta tiene más sentido? Esta tiene más sentido Esta tiene mucho más sentido Esta está bien de hecho Esta está muy bien de hecho Lo tengo Creo que es así No, no, no Este era el puzzle tan complicado Este era el puzzle tan complicado, gente Este era el puzzle que tanto daño se hizo en el corazón Este fue el control de calidad del agua El agua es segura Fácil GG Ya podemos entrar por esa puerta No tenéis contento Según el control de calidad del agua segura Vale, ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Pues voy a llevar el spray No debería No tengo por qué Pero me gusta coleccionar sprites Aquí no hay nada Aquí algo puede haber Perfecto Vale Por cierto Mejor Sí, sí, perdón Vale Dejamos el spray Me voy a llevar la magnum cargada No, me voy a llevar la sabranada Por si hay un bicho más poderoso de la cuenta En la sabranada me va a venir bien En la sabranada no, tío Porque me da un poco de asqueta Y tío Esto tiene una tarjeta Igual Esa El ascensor ese que tenía un lector de tarjetas A lo mejor se hace con la llave también No, me mordió Me comió Me comió el brazo Menos mal que no quitan mucho las culebrillas Menos mal Espero que no se me olvide nada por ahí No Que la máquina O sea, no me fastidio Es que había una máquina, tío Me estáis haciendo de guía, eh No tendría que haberme leído el chat Tendría que Haberme fastidiado No me guíes, gente Me gusta perderme Y frustrarme Lo agradezco de corazón Pero no me guíes Me gusta perderme Y frustrarme A ver, por aquí hay algo ¿Instrumento de qué? ¿De veterinario? Ah, de veterano Está un poco mal hecho Porque básicamente te dice Está todo bien El agua se aplica en radios ultravioleta La remunera que abrió una tarjeta de plástico Vale Pues muy bien Igualmente ya lo sabía Solamente os estaba probando Ya lo sabía Solo quería saber si estabais atentos Estaba claro En cuanto he visto la máquina azul Le he dicho Ahí se pone la llave Y vamos Me gusta que estéis atentos Me gusta Me cago en el Me odio las culebras Tío, de verdad Ya está Ya está A ver Aquí hay una fiesta Yo quiero participar en la fiesta ¿Puedo? Vale Nice Hace tiempo que no mataba a dos De un solo escopetazo Me gusta He hecho que algo Aquí va Aquí va Veo visiones El mecanismo control De determinadas Que has detenido Vale Puedo bajar aquí Dentro hay un líquido que apesta No te has vestido tan mona Para nada ¿No? Para fastidiarte el vestido ¿Verdad Gil? Me acuerdo que vi En un En un reportaje Tío El por qué Gil tenía Este traje En el Resident Evil 3 No me acuerdo Por qué razón era Pero estaba Estaba justificado Por alguna razón Porque no tiene mucho sentido El traje La verdad O sea Es que parece que literalmente Va a ir a Al club de campo En principio Tengo que volver por aquí Ahora hay dos caminos Creo que la tarjeta Ya ves Es para el ascensor Vamos a ir primero Por el ascensor Que creo que es por el ascensor Había un camino Que podía haber ido Y no he ido Porque soy cabezón Que es donde estaba La puerta abierta Pero De los niveles del agua Vamos a ir primero por aquí Que creo que por aquí Podemos ir Esto es la tarjeta No 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 Vale Pues volvemos Hay dicho que toco Voy a A ver Tengo un disco Mood Tengo un tal Aquí ya tengo que ir Eso es cuando elije saltar Creo Así que todavía andas por aquí Nicolai ¿Por qué quieres salir de aquí solo? ¿No es eso? Me aseguré de que ninguno de los otros supervivientes quedará vivo Muestro que yo soy el único que sabe lo que realmente ocurrió Tendré más poder para negociar cuando llegue el momento de discutir ¿Entonces por qué me mató? ¿Por qué matarme? Yo no estoy en el momento de su nominante Tienes las razones para eliminarte La cantidad es modesta Pero hay una recompensa Por la confirmación de tu muerte Eso es genial Excepto que no tengo la intención de contribuir a tu financiación Es que eres bobo, Nicolai La avaricia rompe el saco No he entendido eso No he visto en el juego Ok, pues creo que voy a ir mal No entres 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 Vale, Nicolai de picnic Me alegro mucho Pero más me alegro de que me voy para atrás y voy a guardar Porque sí que tiene pinta de que por aquí está Nemesis Por si acaso Nicolai de picnic Nah, ya voy con la magnum 100% Guarda con Nemesis Pero es que no sé dónde está Nemesis Y no quiero No quiero que me lo digáis vosotros Quiero vivir la experiencia completa Y yo intuyo que puede estar aquí Lo intuyo Lo siento Lo presiento Tenía un destazul Lo siento y lo presiento ¿Dónde está? ¿El creador de balas? Vale De momento voy a tirar con estas balas Que creo que es más suficiente Vale Vale Grande Lagarto Beach TV Un saludito amigo Un saludito amigo Y bienvenido Vale gente Se viene Se viene Se viene Se viene Tengo el presentimiento de que se viene Va a venir algo gordo Estoy listo Para todo lo que me tenga que venir Tengo 51 balas de magnum Concretamente 57 Contando con las que tengo de cargador Uff No me compré la Play 1 Este fue el primer recibe que jugué Y yo fue el último Bueno Bueno el último no El último sería el Survive El Survive Yo también lo jugué de niño No sé que me queda grande ¿Por qué me he metido aquí? ¿Soy bobo o qué? Prefiero balas de magnum A la granada de ácido La verdad O la de galoco Veamos Aunque me tenía Tenía curiosidad Por probar las Las balas de hielo Sería guay probarlas Creo que este es el único Resident en el que tiene Esas balas Creo que este es el único Resident en el que tiene esas balas Se vino Se vino Se vino Se vino Nemesis mamadísimo Se vino Igual tendría que haberme 3 más curas Pero chile Eh Cuarta partida Algo Gracias y se saca por la tontería no lo que iba bien tío pero que los esquives de verdad como los odios tienen sentido es un poco jodido eh me parece a mi pero nada da igual que esquive tío no entiendo, eso supone supone que no puedo jodido el némes y ya así es fácil se me agota el tiempo vámonos rápido por favor eso ha salido de algún lado pero no sé de dónde no tienes nada señor este némes y no tiene nada bueno se me acaba el tiempo corre vale se acabó némes y por fin gente que pesadilla adiós oh misiles ataque de misiles confirmado me voy a jugar inmediatamente vámonos no tenemos que pirar no tenemos que pirar gente uff así es fácil así es fácil así es fácil yo estoy en plan viva la vida gente ya me importa un poco tengo posiblemente 48 balas demás para hacer se las voy a hacer ahora de hecho por lo que pueda pasar no usaste las balas congelantes cómo se hace las balas congelantes a ver grande picochito a ver a ver lo que está claro es que como mínimo no 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 que Como mínimo más balas de Magnum vamos a hacer, está claro Vale Me faltan las otras balas de Magnum que están Vale, y las balas congelantes como se hacen C más C solamente ¿Las hacemos? No sé Merecen la pena Merecen la pena, de verdad Una por ver A ver cuántas balas... Es que si no, no voy a poder hacerme más balas de Magnum Ahí tengo... Esto... Esto... Como mínimo me puedo hacer... Si tengo dos más de B... Pues no creo que tenga más dos más de B... Es que casi que prefiero hacerme... Otras de Magnum, gente... A ver... Cuarenta y un balas de Magnum... Si va lo que me venga... Para ver el juego, gente... Vamos a verlo... Aquí estamos para experimentar... Aquí estamos para experimentar... Aquí estamos... Adventures of the Magnum... Y el resto nos lo traemos De mierdas Estamos ready Estamos ready Vámonos de aquí, gente Y el lanzamina es como funciona Creo que se queda pegada a la mina En el enemigo Y ya está, ¿no? Y explota al rato La primera que abría una tarjeta de plástico Vaya Ah, vale, que se me ha ido la llave Perfecto Vale, tengo un lanzacuetes, pero Yo creo que tenía que ir por aquí ¿Para dónde tengo que ir ahora? No, había un... Ah, sí, en el principio del juego había Vale, en el principio del juego no En el principio de este mapa Había una cosita Aquí es Brian Que molaba el juego Por cierto, tengo una hierba verde Por casualidad, ahí metida No, no Hierba verde simple Sí ¿Dónde he dejado? La tarjeta Ay, Dios mío Debería de guardar Quizás, ¿verdad? Pues no, no guardo Soy un guerrero Yo haz de lanzamina, bebé Lanzamina 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 Hola, buenas tardes Lo ha matado de una Está guay Pero lo que hace es que lo ralentiza también ¿Verdad? Lo ralentiza también Supongo Ah, daño en área Jill Jill, ¿dónde estás? Si recibes la transmisión Responde inmediatamente Estoy aquí ¿Qué pasa? Tengo la forma de salir de aquí Los motores del helicóptero están en marcha Y preparados para la altura Estoy al camino La ciudad está a punto de desaparecer Corre Y no olvides de llevarte ese aparato ¿Qué hace esto? El aparato sigue la pista del mesil que se aproxima Asegúrate de que lo traes conmigo Escúchame, no te rindas Nosotros vamos a sobrevivir esto Ven hacia aquí Como sabía que ese aparato estaba bien Es un receptor de radar portátil Tiene el receptor de radar portátil Wow Esto es para saber cuánto me queda Hay que hacer misil confirmado Nivel de emergencia D No, el D no Que todo el personal desaloja inmediatamente No hay vuelta atrás Se viene Se viene el misil Ya está en el radar No hay vuelta atrás 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 Como no voy a guardar la partida, voy a asegurar No me acuerdo del combate, no me acuerdo de nada Más vale prevenir que curar, 5 curas, 5 curas máximas, por favor No me falle, tío, si tu manos Vada de escopeta, no las quiero Vámonos de aquí, gente Vámonos de aquí, por Dios Ah, la puerta, por Dios, aquí una foto Archivo de fotos clasificadas En mi opinión, creo que es demasiado pronto para utilizar esto La espada para Celsus En combates reales Sin embargo, será de gran ayuda para adquirir el virus B Que Umbrella ha desarrollado La potencia del cañón de carriles Es satisfactoria, pero darte cuenta De que todavía presenta algunos fallos Coronel de la visión tecnología Frank King Hart Bueno Bonito cañón, pero yo me voy de aquí Ya no hay que temer más nada Me trataba Némesis, todo correcto Me voy de una operante de reparto de energía La energía está saliendo Ya no se puede abrir ¿Cómo? ¿Cómo? La energía está saliendo Ya no se puede abrir Una unidad inoperante de reparto de energía Comprobando el sistema Vale Perfecto Comprobando la batería Vesión, no hay suficiente energía para que se vea el sistema Vale Hay que buscar esto ¿Habrá que hacerlo en orden? No, no Sí, estoy haciendo en orden Muchas gracias Me encuentro en el 17º mes Amigo O sea, me pongo este Perfecto ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez eres más Musculoso? Y feo ¿Por qué, Némesis? ¿Por qué? ¿Cuál es el número 2? No me acuerdo dónde está el número 2 Pero se me acaba Aquí Corre Vale, que también trepa Vamos a cambiar rápido el programa Lo que no sé si tengo que ponerlo Tengo que ponerlo en En la dirección donde está el cañón supongo Es que me va a dar a mí No quiero que me dé a mí Voy a buscar A ver, vamos a ver cómo funciona ya Toma Vale Vale, así facilita las cosas Para matarlo ahora Ah, que voy a disparar Vení, vení, vení No, 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 no 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 No, no Le he dado, ¿no? No le he dado Me tengo que dar ¡Vamos! ¡Quién sos vos, Némesis! Cazure calentado, emisión a modo refrigerante ¡Nice! ¡Nice! ¡Vámonos, por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡Qué! ¡No, por favor, no! Se acabó Se acabó Me he enfadado ya Se ha acabado Se ha acabado Me he enfadado Me entró la furia Extermina al mouse Me da igual Si me tengo que morir aquí Me moriré Pero yo extermino a esta basura ¡Vámonos, por fin! ¡Vámonos, por fin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No perdonos, por fin! Se acabó, se acabó la pesadilla, hueso espero. Encuentro de la censura activa, sí. Vámonos de aquí, por favor. Que el misil está muy cerca. Ahora, eso era la primera fase. No, se acabó, se acabó para siempre. ¡Gill! ¡Por aquí! Creo que estamos listos. Muy bien, pues vámonos de aquí. ¡Oh no! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Es tiempo de ir! ¡Vay, bye, Raccoon City! Fue un placer, comisaría. Fue un placer, torre del reloj. ¡No puedo más! ¡Has ido demasiado lejos! Fue un placer. El movimiento acompaña a aquellos pobres ciudadanos en tierra que en su tierra. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Uff! ¡Duro, eh! Y hasta aquí, los buenos juegos de Resident Evil. Ya hasta el 8. ¡Ostras! Pues en el 7 me gustó mucho más que el 8. Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil 3 Nemesis. Yasuhisa Kawamura. Iroyuki Kobayashi. Irokazu Yonezuka. Lo conseguimos, gente. Resident Evil 3. Lo conseguimos. Resident Evil 3. Viniquitado. Uy. Muy guapo el juego, eh. Muy guapo. Le pongo un 9 de 10. Bueno, un 8,5 de 10. Un 8,75 de 10. Está muy, creo que muy bonito. Muy épico el juego. Bonita música para cerrarlo. 8,75. 5,4,3. Sí, algo así. Matías. Esa música es muy ugu, sí. Muy ugu, gente. No, es una música muy relajante. Muy de... Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó toda la tortura. Porque el juego es duro, eh. El juego es bastante, bastante duro. Hemos muerto varias veces, eh. Hemos muerto como... Con Nemesis solo hemos muerto creo que 3 o 4. Presentado por Capcom. A ver la puntuación. Me van a poner un C-. Entre todas las veces que he guardado y las veces que me han matado. Un D. Cojones. Me acaban de humillar, eh. A ver, pasármelo en 4 horas 26 y guardarlo 10 veces tampoco es para ponerme un D, eh. Ahí se han colado, eh. Ahí se han colado un poco, tío. Se han pasado. Madre mía. Un D. Vaya tela. Hombre, si estáis todo el tiempo diciéndome, troleándome, diciéndome cosas raras, pidiéndoos una contraseña y me empezáis a decir números aleatorios para que se me olvide la contraseña. XD. Correcto, XD. Empecé a decirme, no, se te ha olvidado algo ahí atrás. Voy ahí atrás y no hay nada. Me decís, esquiva, esquiva, esquiva Nemesis. Hay que esquivarlo. Y esquivar en este juego literalmente no sirve para absolutamente nada. Pues obviamente sacó un D. Si estuviese jugando solo y no hubiera mirado el chat, en ningún momento hubiera sacado un A+. Quizás un S no, pero un A+, seguro. Segurísimo. La culpa es del chat, pues sí, es del chat. Es del chat. Y en modo fácil, vergüenza. ¿Qué modo fácil? ¿Qué estáis hablando? ¿Estáis locos? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Os habéis fumado el pegamento de vuestros libros escolares? En fin. Ha estado bello. Aún así te amamos mucho. ¿Cómo que aún así me amáis mucho? ¿Cómo que aún así? ¿Cómo que aún así? Me gustaría veros a vosotros. Me gustaría veros a vosotros solamente con el puzzle ese del agua. ¿Qué tanto? El puzzle del agua es el más difícil, no sé qué. Llego al puzzle del agua, pom, 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 y ya está. Ahora, si me viene Nemesis y me decís que esquive, me pongo a esquivar y todos los esquives están fatalmente programados, ¿qué queréis que haga? Igual te queremos. ¿Vale? Pues a pesar de todo, yo también os quiero. A pesar de que tenéis problemas serios de inteligencia y de carisma, yo también os aprecio un poco. ¿Está bien? Está bien. Jugamos a ese juego, yo también sé jugar. Yo creo que esto está puntuado al revés, que esto es del D al A, pero al revés. O sea, el A es lo peor y el D es lo mejor. Lo peor de todo es que este es el único en el que si me lo volviese a jugar, posiblemente no podría sacar mucha mejor puntuación. Lo haría en mucho menos tiempo, pero el tema de lo guardado lo llevaría a regular. Tiene una llave de la tienda y dos disfraces, ojo, dos disfraces. Y el modo mercenario, que está muy chévere. Pero no vamos a jugar. Vámonos directamente al Survivor. Tras huir de la ciudad, Jill quiso unirse a Chris Redfield. Sin embargo, todo lo que encontró fue el escondite de Chris vacío. El cuchillo de Chris estaba en el suelo. Jill huyó rápidamente porque sabía que Chris seguía vivo. Le buscará hasta que le encuentre, y entonces podrán acabar con Umbrella. Toma. Lo único en el que confía es Chris. Hago directos todos los días. Ven a verme a Twitch. Twitch, Twitch, Twitch.